En verdad, vamos a ver si ahora, si lo podemos poner, que nos vamos live, porque ya estamos live, vamos a darle aquí, que estamos live por YouTube, por Facebook, dime al indio Pancho, que no van en la casa, a Filadelfia, papi, desde la base. Mira, cuéntame, pay, que es lo que hay. ¿Todo bien? Creo que me tienen que hablar un poquito alto, que te escucho bajito. Sí, se zumba, estamos activos, alabamos, indajados, los duros, los duros, los duros, la juez de Mississippi, papi, tenemos la gente, papi, ahí haciendo tiempo, los verdaderos guerreros, papi. Donald de Venezuela, este maná, se la hubo bien jodida. Activo, le indica, México en la casa, el capi. Venga, 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 mami. No puedes pasar, mera, cuéntame, indio, cómo va tu día. Saluda a la gente que se está conectando también a través de YouTube y a través de Facebook. Nicaragua, 505, papi. En los comentarios aquí, que estamos ahí, duro, por ahí está Enguan, desde YouTube. Todo se escucha bien, estamos duros, mera, y cuéntame, papi, óyeme, el género está. Si la entrevista con Polaco es hoy, ya me invito, vamos a subirlo. El salvador en la casa. ¿Dónde está el viejito de Nico? Coño, ¿verdad? ¿Dónde está Nico? Nico me dijo que quería subirlo hoy. Nico, ¿verdad? Nico está perdido. Saludos, duras, indiciosamente, duras, desde Medellín, Colombia, muñeca, saludos a los duros. Óyeme, óyeme, hoy están diciendo que hoy hay tiraera. Hoy sale la tiraera. Pues ya tú sabes que hoy tú no vas a dormir, ¿verdad? Porque en verdad yo tengo que quedarme aquí con mi gente, quiqueando y escuchándola. Y tenemos que meter a Nico, Corillo. Si no metemos a Nico hoy, en verdad no puede haber. No puede haber, ahí sí. Cielo puede, resumba, New Jersey activo, Corillo. Óyeme, hoy yo siento que parece sábado o algo así, ¿oíste? Hoy no parece lunes. Hoy el ambiente está... ¡Queremos sangre! Óyeme, hoy vamos a meterle... La gente quiere sangre hoy. La gente quiere, la gente lo que quiere es guerra. ¿Y qué tú crees? ¿Qué tú crees que haya pasado hoy? ¿Tú crees que hay un fatality hoy? Bueno, la supuesta de los fatality. Llegó el bichote, papi. El bichote, el bichote, el bichote. El bichote. El bichote es de los que están en allá, ¿cómo se llama? En Alaska. Pero ese es bueno porque es tan frío. Mira, por ahí, Diego, lo tengo a Massachusetts en la casa. La gente que se está conectando a través de YouTube. Papi, tengo desde Nicaragua y desde Chicago, papá. La gente es tan activa. Oye, Dios es tan bonito y tan bueno, papi. ¿Cómo nos vamos a quejar de esto? Llegamos a todos los lados. No, papi, espérate. Indy, ¿cómo está el oído? ¿Estás bien? Está todo bien, está todo bien. Ya no me duele, ya, gracias a Dios. Espérame. Estoy bien de esa área. ¿Cómo, eh? Estoy bien de esa área, ya. Por lo menos no me duele, ya. Mira, no me digas eso. No, papi, espérate. A lo que metemos a por la coja, vamos a ver si la veía aquí. ¿Qué por aquí viene por aquí? Mira, está en Magastán, que está activo también. Bueno, papi, espérate. Mira, dígame, Mr. Alaska. Ando con los alascanos míos, papi. Papi, esa es la compañía nueva, dígame. Los alascanos, ¿quién? Dime, ven, que habrá bilón en la casa, baby. Espera, dímelo, papi. Has ido aquí con el brother, ya tú sabes. Duro, papi, a mí me enfadiza. Sí, papi, estás en Alaska porque es mejor estar frío que caliente, ¿verdad, hijo? Lo pienso yo, güey, no es gente. Coming soon, coming soon, coming soon. No quiero mierda, la promo mía, espérate. No, está así, papi, sí, sí. Eso tiene que salir ahí. Sí, seguro. Era quiqueando, Ernie. Necesitamos a Nico, dicen por ahí la gente. Oye, te quieren meter a Nico, oye, ya Nico, ya papi. Ya la gente me ven y lo invitan. Sí, oye, me sí, pero que ya, ya. Baby, ahí tenías este, papi, baby, ¿sabes? Espera, espera, ¿dónde estoy? Espera, ¿dónde estoy? A ver si adivino. No, vamos a ver. No, gente, no vas a adivinar, no vas a adivinar porque está muy oscuro. No, gente, ¿en la carretera vieja de Caguas? No, no. Eres la 30, estás en la 30 por ahí. Te voy a enseñar, te voy a enseñar ahora. Hoy, papi, hoy tenemos al Polacan, ¿oíste, baby? Ese es mío personal, la bestia. Sí, papi, el Tartaro, papi, que el Tartaro acaba de soltar un tema y está metiéndole, pero duro, duro, duro. Oye, estamos conectados desde YouTube, desde Facebook, desde Instagram, ¿verdad? Porque está la tecnología, hacemos un detalle de todo. Ah, ¿tienes la vuelta con esta en todos lados? Papi, tú sabes que nos vamos a fallar. Tú sabes que esto es dobleta, papi. Si no es dobleta, no es verdad. Papi, tú sabes que nos vamos a fallar. Vamos a hacer los bobos esos por ahí, nada más. Ellos nada más se miran ellos mismos, ¿viste? Yo digo que para hacer el like, que para eso se piden en el espejo, ¿viste? Sí, ya. Espera. ¿Ustedes creen que viene otro round? Bueno, papi, pues, yo considero que sí, ¿viste? Con lo que ha puesto Cosco y eso, pues. Tando a entender que sí. Ay, 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 ay. Pero espérate, esto está entrando un control de acceso. Saliendo. Ah, está saliendo. Ok, entonces, eso se parece a un sitio que era en Humacagua, ya, y eso, con la H, por un sitio así, bien, 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 bien amplio, ¿me entiendes? Ay, 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 ay. Espera, vamos a meter a Capi para vacilar con Capi, que Capi es bueno. Eso, eso se parece a la casa de alguien por ahí. Puede haber una lengua y tú aquí, ven a ti. Mira. Espera, que tú dices que está en Palma. No, no ronquea así, Johnny. Un flow nuevo. Un flow nuevo, papi, en la casa, el baby. Espera, yo siempre he apostado a ti, baby, Johnny. Siempre he apostado a ti. Estoy loco para verte guerrer con alguien. No, 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 no. Es que, bueno, a mí me gusta guayar, pero, macho, estoy puesto para el negocio, es verdad, normal. El día que toque, vamos a chispear, pero mientras tanto, yo me quedo frío. A mí hasta que no me quedo. Espera, ¿aparecerá Cava hoy por el live de Polaco? No, Cava, Cava, no, venga, Cava, no, que es Polaco, hay que respetar que la última vez, pues, le metimos a baby Johnny a Helio en el live y casi se formó un revolú, viste, y yo no quiero eso. No quiero eso, no quiero eso. Espera, lo quiero, me voy, que ando aquí haciendo cualquier cosa. Gracias por el apoyo, bro, ¿no, oíste? Tú sabes, siempre es cool. Estamos activos, viste, papi, familia y familia, baby. El Jabilón indica. Papi, ponte el co, ponte el co, que está frío. Era un flow nuevo, Musa y Calle Cominsún, el Real y Pi, ya ustedes van a ver. Desde los Alaska, aquí. No, papi, te quiero, baby. Frío, récord. No, papi, baby, es duro. Mira, saludito a Yaza, saludito a Yaza, que está por ahí, papi, duro, duro, duro. Saludito a los elegidos, la gente está activa. Mira, ¿sale hoy o sale mañana? Bueno, papi, por ahí, por ahí, en verdad, hay que llevarse de las señales. De las señales, de las señales. Dijo, papi, no sé, mañana, pero yo creo que se fue mañana, porque sale a las 12, si sale a las 12, mañana. Digo, pienso yo. Papi, ¿cuso un poco algo ahí en los history, con una cadena ahí de diamantes? Yo no sé. Sí. ¿Tú crees? Bueno, yo no sé, yo creo, yo creo que van a tener que apretar, porque yo vi a los elegidos también en el history de ellos, y ellos pusieron como que, ah, puede ser que la Navidad llegue antes de tiempo. ¿Tú crees que va a llegar antes de tiempo? ¿Pero qué va a pasar después, dime? ¿Qué va a pasar después, después que tiren hoy? ¿Qué tiempo ustedes le van a dar al año 13 para que conteste? En verdad, en verdad, y el tiempo como que a mí no, como que no me está importando ya como al principio. ¿Por qué? Porque, pues, ¿me entiendes? Uno está en la atención como quiera, ¿me entiendes? Uno todos los días... ¿Señor de tuamián? Uno, caballero, ¿habir? ¿Verdad? ¿Señor de tuamián? ¿Verdad? 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 Gracias. Pero mientras tanto, antes de hablar de este gran tema, óyeme, hoy tenemos una noche especial en el Quiqueo de las Noches. Hoy tenemos lo que es el Tantaro. ¡Po la campaña del Quiqueo de las Noches! ¡Papé! Mi momento favorito tuyo, Cora, es cuando saliste en el atajo del concierto del Fadel. Tranquilo, tranquilo, Capi, tranquilo. No es el momento de fanáticos. Vamos a darle la bienvenida, papi, a un gran artista, a un gran artista, a la leyenda, papi. Yo diría que si se habla del género, se tiene que hablar de polaco, delito, de yeyeri, de la industria, papi. Un guerrero polaco, bienvenido, papi. Cuéntamelo. ¡Cabrón, qué hay! ¡Papí, la bestia, papi! Cuéntamelo, ¿qué hay? ¿Qué es lo que hay? Dímelo, indio, cabrón, ¿qué hay? Bendiciones, papi. Un montón, mamá. Yo no mentiré, ya tú sabes, bro. ¿Qué hay, mi bro? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es el tema hoy con ustedes? Yo me he pasado bien con ustedes. Ustedes con la cabrón. ¡Espera! Oye, qué bueno, polaco. Y que nosotros somos después de los 30, ¿viste? Aquí el único chomaquito es este que está aquí, pero nosotros sabemos, papi, que hemos corrido. ¡Este es un tonto, muchachos! ¡Este es un tonto, muchachos! ¡Espera, tártaro, cuéntame, papi! Volvió la era de la tiradera. Pues yo me voy a polaco y pienso en tantas tiraderas que tú tienes y has hecho tantas cosas y has dañado tantas carreras, porque te lo tengo que decir, papi. Vamos a hablar, vamos a hablar. ¿Qué has hecho daño? Papi, en verdad, en verdad, cuéntame. Dime tú, tú me vas a decir en verdad. Dime qué tú quieres saber. Óyeme, para un tártaro como tú, para un tártaro como tú, ver que el género se está matando, ver que ahora mismo, pues la gente está esperando algo de polaco, sabemos que... Un río, no sé. Es una pregunta a la que yo siempre he hecho aquí, porque si mencionamos a polacos y yo no le pregunto, cabrón, ¿qué es lo que hay con Tempo? ¿Cuántos rounds van a hacer esto? ¿Esto va a ser parte del género completo? ¿Ustedes bien viejos ya, ya, y todavía van a seguir? ¿No va a parecer un rip? ¿Que no qué? ¿Eso parece pasión de la vilana, cabrón? Papi, ¿cómo se dice? Star Wars, Star Wars. Tienen 200 películas. Esto va a seguir y seguir. La zaya, la zaya. Yo me aburrí, en serio. Ya yo me aburrí, ya yo me aburrí. Sí, porque yo no me explico cómo tienes que decir, cabrón, ya yo te dije esto, esto y esto y esto, y tú me dijiste esto y esto. ¿Por qué vamos a decir ahora? Que se han dicho todo. Tantos años. Si tú vas a querer conmigo y cuando tú me tires, que haces tu obra de arte para tirarme, y tú me tiras con unos punchlines y con unas barras verídicas, cabronas, que me hagan morderme, cabrón, porque pues esto es la tirajera, para que cuando te tiren tú te muerdas y tú, ¡ah, cabrón! Pero si no hay eso, si me estás tirando con... Si para poder tirarme me tienes que decir mentira. ¿Entiendes? Si para poder tirarme tienes que repetir lo que otro ya dijo hace años. Cosas así, pues entonces, a mí se me quita como que el ánimo, cabrón, porque digo, ¡ah, cabrón, tú te moriste ya en aquella! ¿Entiendes? Tienes ganas de como que... de volver a darle. ¿Tú me entiendes? Yo sé que los fanáticos y toda esa gente quieren que uno zumba, pero en lo personal aburre, aburre un poquito. Es como estar jugando play, matar el último enemigo de ese nivel, el cabrón, y que el... se te tirtee y tengas que volver a de nuevo a jugar el nivel, cabrón, ¿sabes? Ya, papi. Oye, mixta, cabrón, pues. Yo te voy a la cabrón y yo me dame a ese cabrón, o pa' los otros. ¿Entiendes? Bien. Sí, que es lo que yo digo, como que pues no hay mucho que decir, ¿me entiendes? Pues vamos a hablar de lo mismo todo el tiempo, la novela, por aquí, por Telemundo. Sí. Pero nada, vamos a ver qué pasa. Óyeme, cuando tú dices no hay motivación, pues vamos a ponerle que no hay motivación, pero la otra vez que tuvimos la oportunidad de hablar, me dijiste, no, pero ¿por qué otra vez? ¿No aparece otro? Coño, tártaro, que aparezca otro por ahí, coño, que esté una leyenda. Puede ser leyenda de la línea tuya, que tenga lo que es tu catálogo, lo que es tu trayectoria, o puede ser uno de las nuevas, que esté emboscado por ahí, y haya que tostonearlo. Quiera, de verdad, alguien que motive, alguien que... es que en verdad las tireras mías no son así de que, vente, vamos a noparle eso de amistad. Y diga, voy a jugar, diga, planeado. Alguna diferencia, algún problema, pacho, y Dios sabe, cabrón. Es que la guerra y ahora no es lo mismo como las de antes, las de antes eran personales. Uno pues, cabrón, pues entonces vamos a guayar, tú me entiendes, pero gracias a Dios, todos estos raperos de la nueva escuela, de la media escuela, de la vieja, todos son amigos, todos son muy respetuosos, todos nos llevamos bien, todos, todos hasta ahora, pues, no hemos tenido problemas, tú me entiendes, yo sé que entre raperos siempre hay egos y todas esas cosas, pero yo creo que yo llevo tanto tiempo en el género que cuando ellos me ven, ellos no están viendo una competencia, un enemigo, también no como que alguien ya que lleva tiempo y me dan ese respeto y por eso pues, me quedo inactivo en las tiraderas. Y que ellos saben también los asesinos que tú eres, tampoco tienen problemas. Y tú sabes que es lo más cabrón de Polaco, que Polaco, pues, él tiene muchos temas, Polaco es bien versátil, yo me recuerdo el tema que le hicieron lo que fue a Celia Cruz, ¿te recuerdas el remix que ustedes hicieron cuando ella falleció? Y en verdad pues, hay versatilidad, hay perreo, hay de todo, pero cuando tú piensas en Polaco, no sé por qué, se piensa en tiradera de una. Oye, no importa que Polaco mañana se tire un vuelvedón o mal, no importa, no, es tiradera, que queremos, es el flow, es que guay es. Sí, sí, y eso es lo que me doy cuenta, bro, que para eso es lo que les gusta y no importa si yo sumo un perreo bueno, no importa. Sí, no, 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 ellos quieren a Polaco. Ellos lo que quieren es que, mera cabrón, tírale, zúmbale, entonces, machaca, machaca, machaca. Y me estoy viendo como que obligado, voy a tener que hacerlo pues, obligado, para complacer a todo el mundo y. Pero es que tú tienes la culpa, Tartaro, porque fue el fuerte tuyo, es tu fuerte, ¿me entiendes? La tienes pesada. Oye, mi código la tienes pesada, con mucho respeto a todos los artistas con los que Polaco ha guerriado, pero son muchos, son muchos, ¿tú me entiendes? Son muchos y fueron, y en verdad, y en verdad se extendieron. Yo digo que son muchos, y, y me tocaron los, nunca me tocaron los, 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 los bacalaos, siempre me tocaron los duros y en su pic, ¿entiendes? El pic del momento, los que todo el mundo estaba escuchando, que estaban duros, ahí era que los cabrones terminaban, que estaban con los molacos. Había que cocotear, porque es que te veía como que o eras tú, o no te puedes probar. Algo así. Mira, mira, Paula, y para ti, ¿cuál fue tu mejor contrincante? ¿Cuál fue el mejor que tú dijiste? Diablo, este sigue, diablo, este cabrón me dio de cabeza. Pero que, espérate, que no vaya a decir que es Cava, por favor, porque en verdad cierro el like. Cierro el like, por favor. Yo he dicho ya, yo he dicho ya que Pipi Rasta, porque aunque Pipi Rasta no, no lo conocen como un rapero, que flotea como nosotros, con el dirigismo, y todo ese flow. Pipi Rasta, cuando me tocó querer ver con él, fue bien difícil, porque yo me montaba en un beat, al irique, ala, montaba el punchline para matarle, el cabrón cogía y mataba para atrás con un coro. Y eso estaba bien cabrón de difícil en aquel tiempo, y era yo casi inaugurándome en las tiraeras, yo inaugurándome en las tiraeras, ¿entiendes? Y tuve que joderme con ese monstruo, que estaba bien difícil, para mí fue bien difícil. Los contrincantes que en verdad yo dije diablo, estos cabrones, que hijos de puta son, que dificilitos, pero hay que meterle, era Borti y Tego, Borti y Tego. Acho, sí, sí, sí. Aunque yo diría, Pola, yo me atrevería a decir que, que la guerra con Borti, Acho, era una guerra de sacar el chispa, porque es que se conocían, eran panas, tenían unos flows similares, que tú podías esperar un palabra, no es como estas guerras de ahora, no, no, Borti y yo éramos, criados, iguales, y, y Borti, ¿cómo te digo? Borti y yo éramos, teníamos una historia allá, ¿entiendes? Del barrio, de la calle, nos conocíamos. Como que, Acho, eso, a mí me ha doliado mucho, ¿tú me entiendes? Desde el corazón que soy, me ha doliado mucho, porque gracias a Dios, donde quiera que yo veo a Borti, ahora mismo nosotros nos vemos, y tenemos una gran amistad, nosotros damos manos, nos quedamos hablando, y es algo cabrón, ¿entiendes? Y esa amistad de él y mía, no fue porque él está en la religión ahora, sino porque antes de eso, ya nosotros, ¿tú me entiendes? Habíamos como que resuelto, claro, hasta estaban haciendo party juntos, me recuerdo. Y nosotros les servimos de esas vainas, de esas mierdas, de esas cuestiones, porque nosotros es a fuego, ¿entiendes? Yo no lo conocía, yo no sabía ni por qué carajo, yo lo quité fue. Oye, me pula, cuando hablamos del tema de Bortio, te voy a explicar un poquito, por lo poquito que yo sé, y tú me corrige, ¿me entiendes? Porque es tu carrera, es tu catálogo. Cuando vemos la tirada de Bortio, no sé exactamente por qué salió, ponemos un Bortio diciendo, esto es con el otro, esto no es contigo. ¿Tú me entiendes? Ellos te querían sacar, como hasta Teo lo dijo, y tú por tu lealtad, papi, que está cabrón, tú coger una avalancha, meterte en guerra, pero eres un brother, de verdad, te quedaste con Lito ahí, cuando el problema no era contigo. Sí, eso fue así, eso fue así, y no me arrepiento, cabrón, cuando yo soy pana de alguien, cuando yo digo, mira papi, vamos a ser fieles, somos hermanos, vamos a toa, es a toa, nosotros somos creados así, indios también, indios es de, bien cerquita de donde yo soy también, y somos... Y nos pasábamos juntos fumando, desde chaval, y nos pasábamos, corremos con, teníamos unos códigos, que hoy en día a lo mejor no existen, pero nosotros nos tocó friarnos con esos códigos, y crecimos con ellos. Oye, me quedé duro, oíste, que duro, sí, porque indio, indio, pola, indio lo ven calladito ahí, ¿no? Saben, ¿verdad? Él lo venga ahí. Es la nueva escuela, si no saben quién es indio, cabrón. Mira, el viejo mío cuando vio a indio, que me oyó en live con él, me dijo, achos indio, Pancho, yo sé quién es el cánter, le mete. Oye, oye, polaco, una pregunta, ese último tema que tú sacaste, explícame sobre ese tema. Es una pichadera para la calle, porque yo tengo un montón de temas, ¿cómo te explico? Yo me meto al estudio, cabrón, y hay veces que yo rompo y hago temas, y hago temas, y hago temas, y no vuelvo al estudio como por un mes, pero fue que dejé como cinco, seis, siete temas ahí guardados, ¿entiendes? De momento vuelvo, y cuando vuelvo, cojo y hago tres, cuatro temas, ¿tú me entiendes? Van los dedos, los guardados, y tengo un montón de temas que son, cap, drill, yo, cuando pasó la primera tiradera esta de, de tiempo, que yo soy un BF, de año mamabicho, yo soy un BF, supuestamente él me iba a tirar para atrás rápido, que me tiró para atrás con una tiradera, ¿verdad? Me hizo una tiradera, pues yo le hice la contestación a esa tiradera, más tenía, el empezar de otra tiradera, para por si él me volví a tirar, ¿tú me entiendes? Estrategia de guerrero. Papi, yo estaba ready, yo estaba ready, yo estaba ready, eso es lo mío, ¿tú me entiendes? Yo quería, como que seguí queriando, pero, cuando salió feliz cumpleaños, mamabicho, y como tú lo dices, tú lo dices, como que con tanto amor, cuando salió el tema, pues, el tema pues, dio y siguió, pum, pam, y la disquera me dijo, cabrón, ya, que vas a seguir partiendo el caído, cabrón, mira lo que es un BF atrás, entonces nosotros, yo me puse a escuchar y analizar lo que es un BF atrás, me di cuenta que lo tenía guardado también, que era parte de su estrategia, y lo que hice fue pues, zumbé la mía, dejé tranquilo, y lo dejamos ahí, a ver qué es lo que pasaba, y ya después de, ¿cuántos fueron? ocho meses, nueve meses. No, no sé cuántos fueron, pero lo más cabrón fue que tú lo dijiste todo, como iba a pasar allá con el pana del molusco, tú dijiste todo, mira, va a pasar esto, va a pasar esto, yo voy a pichar, va a ser el Coca-Cola y esto, y no voy a entrar en ese juego, y pediste el guille de que pichaste. Exacto, exacto, porque yo, ya yo sé cómo corres, y eso, sabemos todas las intenciones, entonces, él no iba, él no iba a querer seguir tirando, pero lo que pasa es que ahora mismo, necesita, pues, necesita esa expectativa de la guerra, una guerra con alguien, el único que piensa que le va a hacer caso, soy yo, porque él dice, ah, polaco no está tan pegado, tú me entiendes, polaco no está pegado, tú me entiendes, tú me entiendes, pum, pam, pam, porque yo utilizo este cabrón, ¿entiendes? y está en esa vuelta, entonces, estoy en el dilema moral de, me dejo usar, por este cabrón, ¿no entiendes? Sí. O me complaco y se la vacío, porque si me complaco y se la vacío, de nuevo, pues como que... Va a volver a tirar. Exacto, va a haber respuesta para atrás. Y sigue, y sigue, es como que depende de la musa que tú estés, si tú quieres guerrear, pues dale cabrón, vamos a guantear otra vez, es una pelea que no te elvira. Mira, yo hice la que no me pasara con Coscu y Residente. No, que se llaman carajo, olvídate de eso, que no... Ah, estoy jodido, estoy totalmente jodido, pues vamos a jodernos todos, chaval. Oye, verdad cabrón, es verdad, así que si tú estás aburrido, pues diablo, otra vez, ya es como que guau, otra vez. Oye, menico, baby rast y gringo, tú guerriaste tanto, oíste, que fue guerra desde que empezó el género. Ya lo cabrón, y eso era la hija, esos cabrones. No, tú sabes que es lo cabrón, que si a lo mejor tempo, tempo en verdad, pues si no se había ido preso, hubiera seguido guerriando contigo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta ahora? ¿Hasta más bonita todavía? Oye, que tú descansaste también de la vuelta, ¿viste? Pero ya se supone que... Once años. Sí. Sí. Once años descansando también. No se supone que hubiera maturado, de verdad, yo pienso que las guerras están bufeadas, pero... Eso cansa, cansa. Una... Ahora mismo, la vieja escuela tiene varios titanes. Entre los titanes de la vieja escuela, pues, está tempo, ¿tú me entiendes? Temps y Ceja, tenemos... Tenemos gente... ¿Tú me entiendes? Sería cabrón que todos se unieran, o nos unieramos, Letems y Cassidy, y sacáramos, ¿tú me entiendes? Un tipo de música representando que estamos rompiendo, ¿tú me entiendes? Tira los otros, no nos entiendes en tiraera. Capi, déjame subir la chino, Capi, yo te subo ahora. Dale, una última pregunta para el Pola, antes de irme, Pola, ¿cuándo viene un EP o un álbum tuyo, papi, solo? Tengo dos hechos, tengo dos hechos, eso sale ya mismo. Duro, buenas noches, mire, te los llevo hoy, este Pola sigue rompiendo. No, y quédate aquí, que le vamos a preguntar eso, eso viene más para adelante, vamos a seguir hablando aquí, papi, que Pola va a estar aquí con nosotros hasta que salga la tiradera. Dale. Dale. Que te pierdas acá, aquí. Vamos a dejar, sí, eso cansa a veces, tanto lo mismo, lo mismo, hacer otras cosas, y que la gente conozca también el talento que tú tienes, aparte de la tiradera, tú le metes bien cabrón a la victoria, eso tú estás diciendo. Bienvenido, pichón, lo duro con lo duro. Otras cosas que son bien cabronas, de verdad, yo sé que va a... Claro, en los perreos, otros temas, tú le metes bien cabrón a todo. Que sí, que él tiene la versatilidad, Pola, yo me recuerdo cuando estábamos allá donde Vicky, ¿te recuerdas de esos tiempos? Cabrón. Cabrón. Cabrón de Vicky, yo siempre soy tu fanático, aparte de ser medio de prensa, tengo una buena amistad contigo, te respeto mucho, Pola, en verdad, soy un luchador cabrón de esto, nosotros crecimos viendo esto, y para Chinobias acá y para nosotros, cuando estaba la guerra, recuérdate, yo soy de Sullivan, Pola, yo tenía que apoyar a la gente, y yo estoy ahí y explota el revolucionario, Pola, masacre en sí, papi, esta gente está muy duro, cuando llega el momento que llega Tego, pues se frisa todo, pues yo entiendo que a lo mejor Tego, en mi opinión personal, ustedes podían darse, liricalmente hablando, pero Tego tuvo una evolución, tú me entiendes, Tego fue una Tego manía, entonces es difícil, yo con mis letras, irme contigo en un ritmo, por este cabrón, papi, sigue creciendo, creciendo, aparte, Tego fue un fenómeno, a mi entender, Tego, lo que yo siempre te decía, y esto es trasbatidor, que lo hemos hablado muchas veces, lo que es letra por letra, barra por barra, ellos podían macharlo, pero lo que es, el personaje detrás de, y el factor de que Tego básicamente fue el primer super mega fenómeno del género, creo que esa es la parte que hizo más difícil lo que es la guerra. Tú me dices, Daltaro. Mira, es eso mismo que dijo Chinobio, oíste, de verdad, Tego salió, no era solo guerrero con un rapero que sabía, glirical, sí, 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 quiero también añadirle algo a eso, en esa guerra, mucha gente siempre solo se recuerda a Tego, pero para los que sabemos, esa guerra, pasaron cuatro personas, que entraban y salían dentro de la guerra, que fue el mismo Vicocí, que fue el mismo Eddie D, que fue Tego, y también fue Voltio, eso fue una guerra que se iba a bajar a diferentes exponentes, y ellos se turnearon, fueron dos contra cuatro, como la lucha libre, el Royal Rumble, no lo puedo dejar que se pare, no lo puedo dejar que se pare, dale. Después de ese tiempo, yo recuerdo el tiempo que ellos iban turneando, y yo decía, guau, y por mí, los guantes con todos estos tígues, puta, diablo, pero gracias a Dios, esa tensión, esa presión que yo tuve en ese momento, fue la que me despertó como que, qué sé yo, el lápiz, de una forma que en verdad pues, ya era como que, papi, esto era o ganamos o me muero, ¿no entiendes? O ganamos o me muero, y en verdad, Tego era súper, de todo, Tego era súper difícil, súper grandote, porque no solamente era un rapero, que tuviera un delivery nuevo, una voz nueva, una imagen nueva, tenía una historia nueva, completamente de superación, desde lo más pobre, hasta lo que era, tú me entiendes, aparte de las tiraderas, tenía canciones comerciales, los ojitos chinos, tenía otras canciones más, cabrones, súper, se oían, ¿cómo te digo? Súper, súper típicas de Puerto Rico, como que con unos sonidos, y unas cosas, más sumadas. es folclórico, folclórico. Era como que folclórico, casi la música de él, ¿entiendes? Estábamos, Lito y Polaco, nos vimos como dos, dos chamacos problemáticos, jodiendo con parte de la cultura, alguien que representaba la cultura de Puerto Rico, ¿no entiendes? Y esa jugada fue bien difícil, y yo no me quité, yo seguí por ir para abajo, ¿verdad? Tirando, pero yo sabía ya con quién yo estaba tirando, y con quién yo estaba guerreando, y total, ese problema no era mío, yo lo que estaba era sacando caras. La lealtad, la lealtad. Hola, cuando usted está a guerra, cabrón, yo estoy sintiendo, así igual que tú, cabrón, porque yo estoy viendo, este tsunami que viene, Tego, Tego, y la gente, y ustedes tratando de seguir con su carrera, y como que el público ya lo veían ustedes como unos bullying, no, que se jodan estos dos, estos son abusadores, el mismo género, óyeme, que yo puedo darle para atrás esto, y te puedo hablar de tantas cosas, cabrón, el mismo género, los mismos colegas, como que era el mismo Nicky Yankee, tú hasta le mandaste un rafagazo, el mismo Nicky, aquellos tiempos que era, que los para, que Nicky había hecho una colaboración con él, tú tenías un tema, que yo creo que en ese mismo tema, también le mandaste a Yankee, que no sé, pero había, había algo, yo no sé cuál era, Chino, corrígeme, que uno se tiró una foto con Yankee del COVID, y Polaco dijo una barra, que nosotros la mezclamos, diablo, tengo que buscar ese tema, yo lo busco ya mismo, yo lo busco ya mismo, Pola, pero cuando tú saliste, con te tiro solo, óyeme, ese fue como el, guau, no se va a dejar, no se va a dejar, la esencia del video, solo, quitándote las trenzas, papi la furia, en verdad, quitando el pelo, óyeme, este tema, el más duro, el más duro, el más duro de toda la guerra, y solo, y esa canción, yo, fue tiradera, porque yo lo que estaba haciendo, no era defendiéndome, de Tego, porque yo no, yo no entendía, todavía bien, porque yo estaba, agarriendo con Tego, no, no, incluso, también, para cuando, cuando, cuando él estaba, en la, en la, en la estación de radio, que tú, que llamaron y eso, que estuvieras hablando, tú le dijiste eso, yo, tú era una persona, que yo hasta te veía por ahí, no te hubiera ni dejado, ni subir, o sea, que me acuerdo, que le dijiste eso, en la estación de radio, que tú, antes de pegar, tú lo llegaste a ver, varias veces, y eso, y que, o sea, que tú no tenías, ninguna niña, en sí, contra Tego, no, yo nunca tuve, nada contra Tego, yo, al contrario, cuando salió, por primera vez, no, yo nunca tuve, nada contra Tego, pues fue en Soprano, cuando salió, por primera vez, que tenía una canción, que era como que, que estaba hablando, yo creo que, de todo el mundo, o algo así, que mencionaba, para el rapero, yo creo que era, sí, como un rap, y después salió, cosas, cosas buenas, y yo decía, la que, la que él, la que él, es la que, la que es con Edidi, que, que el video, era en una gomera, en una bicicleta, primera canción, pero solo, era solo, era él, él dice solo, con Edidi, fue la primera vez que salió, pero él dice solo, 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 yo decía, al diablo, ese chomaco, soy de cabrón, yo decía, ese chomaco, soy de cabrón, o sea, yo no tenía, ni nada, en contra de él, eso fue que, él también, él también, así como yo salía, a defender los míos, él, él también estaba, defendiendo a los de él, pero, pero, incluso, de ahí fue que empezó la guerra, por Edidi, ¿verdad? Sí, por Edidi, y por el bullying, que ustedes tenían, bien cabrón, que ya él venía desde allá, papi, mirándolo con otros ojos, lo que pasa es que, nosotros veníamos, desde los tiempos, desde Dino, y Ciclalero, nosotros siempre teníamos, con guerras, y con cosas, así, ¿te acuerdas, Indio? Ay, cabrón, esos tiempos, ustedes no pararon la guerra, desde Dino, y hasta ese tiempo, ustedes siguieron, e incluso, e incluso, este, cronológicamente, cuando hablamos cronológicamente, la primera tiradera, real del género, fue, polaco contra Vivi Rastigrín, o sea, cuando buscamos, la primera, del problema que pasó, cuando los Dino, que no lo quisieron aceptar, y ese fue con Djeri, ese, si buscamos cronológicamente, la primera verdadera guerra, cuando el polaco pasa a la industria, a los street styles, Djeri, del movimiento underground esa, que eran los cassettes, y eso, pues, fue la primera, pero, si, cuando hablamos de género urbano, incluimos, a, a los gigantes, que son, Bicosí, Brulín, Aem, tú me entiendes, esa gente, ya esa gente, en aquellos años, se tiraban también, así, pero, pero aunque se tiraban, en esa época, era, era un poco más, más puya, cuando, cuando ustedes arrancaron bien, underground, y, y usted, me acuerdo, la, la del funeral, específicamente, a veces, la del funeral, eso fue como que, wow, el entierro, no es el entierro, me entierro a hacer, por aquí no lo dijeron, saludito a toda la gente, que se está conectando, el funeral, ok, que es cuando, Colaco, se pasa, se, sale de, Dinois, y tuvo una situación en Dinois, pasa a la industria, y, eh, tuvo que ser un momento ahí, de frustración, y esa fue la manera, como él sacó esa frustración, tirándole, y ahí es que empieza, en realidad, a enterrarlo, cuando tiró, a enterrarlo, a los malos, oye, oye, tú digo, si tú quieres, tú quieres jugar conmigo la guerra, verdad, porque esto es un juego, porque si fuera de verdad, pues tú sabes cómo terminábamos, es un juego, pues tú quieres jugar conmigo la guerra, encojóname, cabrón, sabes, encojóname, encojóname, sacame el monstruo, exacto, sacame el monstruo, cabrón, encojóname, jódeme, encojóname, jode, jode, préndeme, 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 para que me motive, sí, pero no, no sé, y en verdad, hay mucha gente en Puerto Rico, a nivel, a nivel Puerto Rico completo, que, dice, guerra de polaco y tempo, y la gente dice como que, y estos viejos siguen en esta mierda, es verdad, es verdad, es verdad, y yo lo he visto en los comentarios, es verdad, ya lo van a seguir, y que de una manera u otra te enfanga, porque tú no sigues evolucionando, tú sigues en la misma cartelera, no me gusta que la gente piense, que yo estoy estancado, que me creo que soy el mejor, que me era cabrón, que estilo otro, me era cabrón, tú me entiendes, o sea, es entretenido y todo, pero, a la misma vez, como que, es un poco denigrante, tú me entiendes, y es más denigrante, guerrilar con alguien, que, pues, ya, ya, sin faltar respeto, pero es que hay gola en la real, ya lo han brincado muchas veces, tú me entiendes, muchas veces, ya lo han matado tantas veces, que, el escudo de él, el escudo de él, va a guerrear ahora mismo, es, ¿qué me vas a decir, si ya me han dicho de todo? ¿Entiendes? ¿Qué me vas a decir, si a mí me han matado, me han dado contra el piso, y todavía estoy aquí caripelado, ¿tú me entiendes? Es lo que te digo, entonces, es como que caer en su juego, y en su payasería, papi, ya, yo lo reventé, feliz cumpleaños, me lo he dicho, la gente quiere que yo lo vuelva a hacer, pues, a lo mejor lo hago o no, pero en verdad, no estoy ni decidido, de verdad, porque es que, no estoy, no tengo una motivación cabrona, tengo, tengo otros temas, que en verdad, me gustaría presentar, ojalá, la gente me lo acepte, sin tener que tirarle, ¿entiendes? que son perreos, son rap, son historias, son canciones cabronas, ¿entiendes? Otras cosas que estoy, que estoy innovando en los estilos, que, que debería apreciar, porque, yo me veré un chamaquito, pero yo soy un rapero viejo, cabrón, y estoy desde el mismo año, y huevita, rompiendo todo esto, ritmo, rompiendo todo esto, ¿entiendes? oye, oye, ahora que dice, ahora que dice, ahora que dice, ahora que dice, ahora que dice la historia, historia, que me vean, todavía en el 2022, como que, diablo, cabrón, no esperen a que me muera, para decir, yo, lo era un duro, como hicieron con mexicanos, y para valorarlo, con todito, con todito, eso es verdad, por eso nosotros, aquí en los duro, con los duro, siempre tomamos el momento, para, como dice en inglés, give the flowers, dale las flores, y el respeto, a todas las leyendas, mientras están, vivos, en vivo, tomo la iniciativa, para decirlo públicamente, y a través de la página, te damos todo tu respeto, por todos los aportes, que ha hecho, para el género, y para personas, que hoy están comiendo de esto, y siendo multimillonarios, porque personas como tú, hicieron la calle, Chino, no se te entiende, Chino, no se te entiende mucho, no sé si el wifi, o algo, pero te estás viendo, como así borrosi, y el sonido, te está fallando, chequeate la señal, ya hay un poquito, déjame decir, a lo que Chino se acomoda, tenemos los comentarios, desde Facebook, tenemos los comentarios, desde YouTube, por aquí, por aquí dicen, down break, te voy a decir ahora, el tema, ok, el tema fue el de la misión, por aquí me estaban preguntando, por un tema, Paula, tengo a Carlos Arroyo, desde los 7 en Llorendi, y un Kipana mío, este, te voy a decir el tema ahora, pero mientras busco ese tema, Paula, otro de los temas, que me gustó mucho, de la guerra, de la guerra, fue el de, yo inventan, pero no son los que, de Go Father, papi, cuando el tema salió, yo dije, puñeta, sí, no se van a dejar, yo estoy viendo a Tego, cabrón, es verdad, me tenés a tomar batería, reggaetón, y ahí le decía, hasta con el hamburger lo han tirado, pero venía, te hacía un tema comercial, y te tiraba cuatro barritas, y la gente decía, Tego, sí, esta guerra está cabrón, ¿viste? Sí, sí, esa guerra, esa guerra, fue, fue, hecho, fue, fue, fue complicada, porque después, ellos cambiaron la forma de tirarnos, hacían canciones comerciales, y a los últimos tiraban cuatro barritas, y con esas cuatro barritas, hacían daño, lastimaba, lastimaba, porque era como darle a los fanáticos, no se olviden, que tengo guerra por la cuelito, para cuando lo vean por ahí, ¿viste? no se olviden, que no hay paz, era un último, era un último tirarlo con eso, porque a la misma vez, pues, en la música, pues, a lo mejor la gente puede ver como que, ah, fulano, fulano perdió, ¿verdad que sí? Pero, ese segundo lugar, a lo mejor no cobra lo del primero, pero está cobrando lo del segundo, exacto, y a la misma vez, pues, manteníamos como que, la cosa viva, la cosa, la cosa buena, si tú, si tú te fijas, cuando, Tego y nosotros, tombamos el vacilón de las tirajeras, que tombamos el vacilón de, de la cuestión, pues, eso le dio entrada a otros artistas, y otras cosas, y volvieron a miren cosas, y, y todo fue bajando, y todo, ¿tú me entiendes? Se fue calmando, y tipo, la cosa cogieron hacia un camino, se separaron, Tego cogió y seguía otro camino, ¿entiendes? Nunca ha vuelto a ser lo mismo que fue en aquel momento, ¿tú me entiendes? Nunca, tengo, tengo dos preguntas, ¿cómo se terminó esto, Pola? ¿Cómo se terminó esto? Habían unos premios que se estaban entregando, ah, eran unos premios que se entregaban en Puerto Rico, era, era un signo de música, que tenía como que una alpa, así era el premio, no me acuerdo, como una paloma, una paloma, una audienda, como premio, yo creo, así se llaman, premios tu música PR, o algo así, algo así era, algo así era, y, en esos premios, Tego ganó, se ganó una, una estatuilla de esas, y cuando se trepó en la tarima, en el micrófono, él dijo, ahora mismo, Puerto Rico está pasando por una serie de problemas sociales, nuestros muchachos, nuestros jóvenes se están matando, que estilo otro, y me siento que soy parte de eso, por mensajes que tengo en mi música, especialmente en las tiraderas, y no me siento bien con eso, yo por mi parte voy a parar, yo no voy a volver a tirar más, y, se lo digo a los muchachos, que eso es lo que está pasando, si quieren seguir hacerlo, esa es decisión de ellos, pero yo de mi parte no, y, a ese tiempo, la figura de él, era bien, bien controversial, bien fenómeno, todo lo que dijera él, salir las noticias, salir en todos lados, y, yo dije, vale, en esta movida, si nosotros pichamos, y seguimos tirando, nos vamos a ver más mal todavía, sí, y yo fui el que le dije, Alito, Alito, teníamos, la última canción, ya la habíamos grabado, y la habíamos hecho video, era la de, ¿por qué en la vida, siempre hay un cerdo? La de enfangar, nosotros ya venimos por ahí, unos ricos para seguir, guerriendo, después de eso, paramos, después de eso, dijimos, mira ya, ya, y olvídate de eso, no vamos a seguir, vamos a, a seguir en lo comercial, y eso, y, y lo que pasó, fue que después con el tiempo, cada cual siguió por su lado. Guau, oye, pero dentro de la historia, dentro de todo el éxito de Tego, que ha tenido, que Tego es una marca mundial, donde, donde yo pongo a Yankee, pongo a Domo Mal, pongo a Tego, polaco, podemos decir, que toda la historia, no existe una historia de Tego, sin un polaco, porque ustedes guerriaron con uno de los íconos, de la leyenda del género, papi, le dieron un dolor de cabeza a lo que es Tego hoy en día. Ah, normal, también me tocó que, el cárcel, que el cárcel también fue, claro, todavía no me he entrado en Arca, todavía no me he entrado en Arca, vamos a sacar a Arca todavía, pero cuando se dice, cuando se dice Tego, yo en lo personal hablando, y digo, guau, sí, Tego es Tego, macho, Tego, a todos nos gusta Tego, pero cabrón, que río con polaco y Lito, que de todas las guerras, pues yo diría que Arca y Tego, yo, yo, yo como fanático de tu carrera, diría, sí, papi, sí, ellos son duros, pero polaco no se dejó. No, no, y tampoco me pude dejar de Baby Rasty Gringo, porque Baby Rasty Gringo, tocando eso, eso es correcto, eso es correcto, si buscamos la historia, yo creo que, serían estos tres, estos tres, ¿cuáles tú pusieras? Dale, es un paquete. Si buscamos la historia, puedes decir, a toda boca, yo fui el que guerríe con los tres primeros fenómenos reales del género, que fueron Baby Rasty Gringo, Tego y Arcángel, ya después vieron Babón y eso, pero verdaderos fenómenos del género, los tres primeros, pasaron por una guerra con, con, con ustedes. Y tuvieron, tuve que guerrer con esos cabrones, sí, y eso fue casualidad de la vida, porque, si hubiera sido planeado, no hubiera salido tan bien. Sí, oye, me pongo la, esto es cuando ya sale de lo que es Tego Manija, todo este Revolu, boom, aparece Arcángel, entonces, otro dolor de cabeza, empezamos otro ciclo más. No lo podía creer. Oye, me canto, ya tú estabas respirando, tal, tal, lo has hecho ya, vamos a empezar de nuevo, estamos bien, estabas con el Faber, me recuerdo. Yo no lo podía creer, yo decía, papi, ahora viene otro, o sea, ahora por fin puedo hacer, temas que eran, maripelos, y todas esas cosas, y producir tiraeras sin yo tener que salir, tú me entiendes, porque a mí me gusta la de los lápices, ¿entiendes? Y, y, en el momento, me, me involucraron en esa cuestión de guerra con Arcángel también. Y Arcángel, y Arcángel, con todo el hambre del mundo de crecer, Arcángel ahí, sangre nueva. Y yo, y yo, yo siempre, yo siempre, siempre he estado bien pendiente a que es lo nuevo, que son los chomaquitos nuevos que vienen, y ya yo había escuchado, eh, o, había un, un, un remix, en los CD, en los pendrive, entregado de, de él, de la Ghetto, Joe, y Randy, que duraba un montón de tiempo, yo cantando un montón de canciones, ¿entiendes? Y ya yo sabía identificar las voces de cada uno, yo sabía por dónde venía el, tú de cada uno y todo. sí, ya tú lo tenías estudiado, antes de que se llegara. Yo sabía todo el mundo, tú me entiendes, el mío para ese tiempo era Ñengo, ese tiempo Ñengo estaba empezando, y ese era el mío en aquel tiempo, y, y yo sabía todo lo que estaba pasando, cuando se me, se me hace, eh, la propuesta de Goldstar, yo voy para dónde Goldstar, ya Héctor tenía problemas con ese chomaquito, Héctor tenía problemas con ese chomaquito, entonces, eh, cuando, ¿ya le había dado una galleta? ¿Qué? ¿Ya le había dado una galleta? No, no, todavía, todavía. No, no, yo creo que no. Y, y cuando, estoy ya cerrando el negocio con esa, con esa, con esa gente de Goldstar, eh, el chomaquito Arcángel, pues, le habían preguntado en una radio algo de mí, y el chomaquito pues, en verdad lo que contestó fue una bobería, que le dijeron, y polaco, él dijo, ah, polaco muy duro, lo respeto. Sí, pero lo editaron, lo editaron, lo editaron. Pero él no, ¿sabes qué? Dice, pero él está viejo ya, él no está para mi liga, brrra. Sí, brrra. Brrra, y entonces, hablo, este cabrón, que por qué hizo eso, porque. no, bueno, y entonces que tú te ves en la compañía, que él tiene problemas ya con la familia tuya, tú eres el tartal, tú eres el guerrero, fue como decirle, guere, cómetelo tú, achi, quitámalo de encima. Y tuve que ponerme a guerra con ese chamaco, cabrón, y en verdad el chamaco también fue duro, porque ese chamaquito, pues, a lo mejor, pues, yo tenía más experiencia que él, en, en, en guerrero, y, y flotear en el rap, ¿entiendes? En ese momento, pero con tú y eso, ese chamaquito, papi, ese chamaquito tiraba unos punchlines, y unas barras, cabrón, bien destructivas, cabrón. Tenía el hambre. No era, o sea, no fue tan fácil, tú me entiendes, yo tuve que estructurarlo bien, montarlas bien, tú me entiendes, meter, meter varios conceptos, en la, en el juego, para, para poder marchar, porque, recuerda que yo, yo era, yo, ok, polaco, el de la guerra, pero ya yo venía, desde el 93, tú me entiendes, y es una caída, de la música, del artistiqueo, y toda esta vaina, uno, empieza, pega, y está todo bien chévere, están como 5, 6, 7 años, hasta 8, guau, 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 vacilando, y después viene como, con una caída, que es donde tú te tienes que mantener, entiendes, no te mantienes, te hundiste, te caíste, te abodiste, pues entonces, tú tienes que mantenerte, y si eres bueno, si tienes buen talento, si eres un buen equipo de trabajo, tú me entiendes, y unas buenas inversiones, en este mantenimiento, vuelve y sube, tú me entiendes, vuelve y baja, todo depende de esas cosas, así como correcto, de la música, así, eso es lo que yo he estado tratando de hacer, y he estado haciendo durante todo este tiempo, es que ustedes, a veces los muchachos, los fanáticos, no saben los detalles, que hay detrás de las carreras, de cada uno, tú me entiendes, pero es técnico, la cuestión es, no dejarse morir, oye, y en plena guerra con Arcángel, Pola, pues vuelve a pasar lo mismo, Arcángel es un artista comercial, no importa, porque yo, y Chino, y otros colegas, podemos decir, que oye, no, Polaco le dio duro en la tiraera, full, el rapero, el rap, la furia del tártaro, pero cuando Arcángel viene, y te tira un corito comercial, y usted va a comercial, así así, despega también, ¡fum! y volvemos a lo mismo, ahora estamos guerreando, contra un fenómeno, sí, estamos guerreando contra, Arcángel era otro fenómeno, y representaba, la cara de una nueva generación, que estaba entrando al género, uf, y hasta cierta, hasta cierta forma, esa nueva cara, esa nueva cepa, te veía como, como una persona, que estaba tratando de tronchar, la nueva generación, exacto, ellos me veían, como que, este cabrón, es que no nos va a dejar entrar, y nos va a tumbar, ¿entiendes? Y me veía, y en verdad, yo no estaba pendiente a ellos, en esa mierda, ¿no entiendes? Sino que, el farandulismo, toda esa mierda, papi, les tenía la cabeza, dañada, eso loco, yo le iba a tirar, y esas cosas así, y en verdad que no, yo lo que estaba, era loco, que esto se expandiera, que esto creciera, que vinieran chamacos nuevos, que en vez de estar guerreando, yo podía estar colaborando, con gente nueva que le veía, ¿entiendes? Pero ellos no te veían así, no, ellos me veían, o como una, como una prueba, papi, peligro, yo, 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 yo quiero, yo quiero, a mí entender, yo creo, y corrígeme, si estoy correcto, yo creo que ellos te veían, como una barra de medición, si tú quieres de verdad, saber si tú estás duro, tírate con polaco, algo así, es una jodienda, si yo, yo siento que eso fue lo que pasó, y, pues, yo, yo, tuve que hacer lo que sabía hacer, hasta no poder, oye, indio, zúmbale ahí a bola, papi, que eres familia, yo sé que tú estás ready para él, era, oye, todas las guerras que tú has tenido, cuál, cuál es, el oponente que más te ha hecho, romperte la cabeza, y el cabrón, que tú digas, ya, los hijos de puta, que hay que, hay que escrito una canción, y la hay que rompido, y la hay que tener, y la hay que empezar otra vez, pues, yo digo que fue, yo creo que, es fuerte, egoíte, porque cuando yo hice la de, vuelve en rol, y te tiro, en esa canción, si tú te fijas, yo no estoy atacándolo a él, no estoy atacándolo, que era lo normal, lo normal mío, era atacar, pam, 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 y desmantelarlo, yo no estoy atacando a Dego, en esa canción, yo estoy como que, defendiéndome, como que cabrón, tú me entiendes, porque tú me dices, exacto, tuve que, tuve que sentarme a maquinar, para poder, rimar, y poderle hacer punchline, con lo que yo estaba sintiendo, y lo que yo estaba, viviendo en verdad, ¿entiendes? Es un poquito complicado, porque, es más fácil, cuando tú vas a atacar, cuando tú vas a atacar a él, y es fácil, y tú lo coges, y de un mero, de cabrón, esto, y él, ya se va a caer, pero, no, papi, está cabrón, está cabrón. y cuando tú sientes, y cuando tú sientes tanta rabia, también, pues, tiene tanto coraje, quiere decirle tantas cosas, y cuando te sientes escribir, no sabes, ni por dónde empezar, de tanta que quiere decirle, cuando me saca por techo, cuando me sacan por techo, y el cabrón, que me siento como que encojonado, se me hace muy fácil, las hago bien rápido, indio, oíste, las hago bien rápido, los parto bien rápido, cabrón, los tengo ready, ahí, pero cuando, cuando, lo que me dicen es estúpido, sángano, es repetido, tú me entiendes, y yo, si lo que tú me tiras, yo no le cojo respeto, cabrón, me voy a pichar, nos van a provocar una reacción, me voy a pichar, y de los chamasquitos nuevos, que vemos que están haciendo tiraderas, el mismo, por ejemplo, Raúl Alejandro, o sea, que hicieron un tipo de tiradera, como, como yo le dije, es una tiradera, sin mencionarlo a ellos, sin mencionarlo a ellos, sacándolo a ellos, lo usé solamente para, para, para medir, como ejemplo, que, que, que tú crees de esta nueva camada de chamasquitos, y la tiradera, yo estoy orgulloso, de corazón, orgulloso, no me importa, si la gente diga, aquellos tiraron suavecito, aquellos tiraron, yo estoy orgulloso, de que, sigan, con la tradición, de medirse, de saber cuál es el mejor, de cuál es el que tiene mejores barras, mejor estilo, mejor flow, de que cada cierto tiempo, tengan que poner claro, quién es el duro, tú me entiendes, eso es como si fuera una tradición, eso no se puede dejar perder, y así sea con, 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 con el talento que tengan, si lo que cantan es bonito, y si de momento se quieren tirar, tírense, y, si lo que son, son raperos como Cosco, y como Residente, y se tienen esa riña, tírense, tú me entiendes, que, la están llevando bien, es, es algo que, es artístico, están enseñando, a la juventud, a desquitarse problemas, de una manera artística, tú me entiendes, no tienen que irse, a lo frontal, a lo físico, nunca, tú me entiendes, con talento, tú puedes dejarle, saber al otro, y ponerlo a respetar, y es verdad. Oye, Polacon, cuando mencionas, lo que, lo que es esto, de Coscu y Vera, ahora, y, todo esto que está pasando, con René, si yo te pusiera, como de juega, acá, tú ves que, a veces hay cartelera de voceo, que ponen, como estas leyendas, voceadores abajo, a, a hablar de esta pelea, ¿cuál, cuál sería tu diagnóstico, de lo que se ha visto, en el primer round? Mira, mi rey, eh, la verdad es que, yo escuché las dos tiraderas, y los dos, los dos se tiraron bien, los dos se tiraron, se tiraron bien, eh, pero, eh, óyeme, óyeme, súper agradecido contigo, que nos digas esto, porque, ¿quién mejor que tú, por explicarnos, viéndolo de tu punto de vista? Óyeme, pola, pola, dame un break, no me digas. Estamos aquí, puñeta, ahora, ahora sí podemos ver los comentarios, ahorita no podía, ver los comentarios, ahora sí, papi, que la gente, hay que tenerlos ready. Está bien. Ahora sí estamos aquí. Regresamos, regresamos. Chino, estamos con el tártaro, chino, para que se conecte. Y perro, ¿dónde está? Oye, me saludo a toda la gente, que se está conectando, a través de Facebook, y a través de YouTube, que nos están dejando comentarios, lo estamos leyendo aquí, también ahora, estamos poniendo, activando los comentarios, nuevamente, de lo que es, de lo que es aquí, vamos a meter a Perromanía, y el Polacan. Oye, esto está bueno, porque papi, viniendo de Polaco, Perromanía en la casa, viniendo de Polaco, yo quiero saber su punto de vista, porque papi, el tártaro de la tiradera. La opinión de él pesa más, que la de nosotros, porque, él viene ya de esa era, desde el principio, hasta ahora. El tártaro también, que está por ahí. Como la levantan, que es pesa, porque, son gente que vienen, que rían desde el principio, de sus carreras, que saben que carajo. Ahora sí, ahora sí, ahorita no podían, ahora sí el desvelo, dice el editor, y oye, la gente está buqueada, con el desvelo de nosotros, aquí, hay que cambiarle el nombre, el tiqueo, el desvelo, oíste. Sí, porque ahorita salen los povos estos, y también ahora se llaman el desvelo, ahora. Exacto, los desvelados. Oye, aparte de eso, quiero darle las gracias, a toda la gente, que ha compartido, a los colegas, que han compartido, nuestro contenido, súper agradecido. A los que nos acercaron, súper agradecido. No, no, y también, también voy a entrar con esas personas, este, los que han compartido, nuestro contenido, sin ego, sin ego, tú me entiendes, han llevado la noticia, han llevado la noticia de cierta manera, y en verdad, muchos no han taqueado, muchos lo han compartido así, a lo mejor no saben cómo se lo enviaron, pero yo respeto. Que yo no puedo respetar, pero tampoco me puedo quejar, eh, las personas que han cogido el contenido, y lo han picado. En verdad, eso se ve hasta una charrería, eso se ve hasta una puerca, porque yo no quiero subir este contenido, y tener que ponerle dos logos en las caras de cada uno de los invitados, porque se va a un trabajo cuerco. Entonces, si yo no le cojo el contenido a nadie, y lo ando picando, para que no se vean que esto, pues tampoco lo hagan con el de nosotros, mira, si lo quieren compartir bien, y si no me quieren hacer caso, no me hagan caso. Pero se ve mal que el sacrificio que nosotros estamos haciendo, en verdad, tantos años de trabajo, para uno ganarse la creibilidad, ahí está Indio Pancho, ahí está Chino, que es mi hermano derecha, mi cerebro. Coño, nos estamos jodiendo, estamos trabajando el día a día. Mejor apóyanos, y si va a compartir el contenido, pues taquéanos, para que la gente vea dónde salió, y nos ayudamos todos. Exacto. Se les caen las manos, los dedos se les rompen, y se les derriten. Blake, sube esta entrevista a YouTube, el que me preguntó si subo la entrevista, la entrevista ahora mismo está en YouTube, live, y en Facebook. Desde que la entrevista se corte, ya queda ahí. Esto es papito Dios que lo hace, no sé yo. Ese es papito. Saluda a Yero, que está por ahí, papi, gente mía. Mete a Pola, estamos esperando que Pola venga por ahí, para ver si ya llega. La máquina, a todos suiches. Salud a todos suiches. Salud. Respeto para polacos desde Cartagena, Colombia. Tiene la escuela, la experiencia, la trayectoria, y es un legendario. Estamos aquí, no estamos aquí en Facebook, estamos en todos los lados, duro, duro. Tartaro, estamos aquí. Ahora sí. Continuamos con la pregunta y la constatación, viste. El Tartaro, esto es exclusivo, declaración exclusiva de papi, de uno de los reyes de la guerra del género, papi. Coco y Residente. Coco y Residente. Los dos se tiraron bien, ¿entiendes? Se tiraron y los dos se lastimaron, se tiraron barras que se lastiman, que lastiman. Aquí el problema está en que Residente utilizó una fórmula en su pista y en su forma de de virarle la tortilla al oponente, ya la ha repetido varias veces, ¿entiendes? Ha hecho lo mismo con varios contrincantes, como que la misma fórmula, la misma fórmula de la pista, la misma fórmula de todo eso, y como él ha sido el más que ha aguerriado, ha sido el último que ha aguerriado, últimamente ha aguerriado más que todo, pues ya el oído de la gente está como que, ¿tú me entiendes? Como que acostumbrado, quemado a ese flow, ¿tú me entiendes? Y en esa área, pues el equipo de Coscullola, papi, sobresegó, ¿entiendes? Y Coscullola se oye, hay que aceptar, papi, en cada cuatro barras hay un cabrón punchline destructivo, ¿no entiendes? Cada cuatro barras, papi, es más, hay veces que en dos barras, en dos barras empezando, ¡pum, ¡pum, pam! Y después hacía el, ¡pum, residente hace la letra, la graba, y dice, toma papi, ¿por qué vas a hacer la pista? Que yo no sé hacer nada de eso, ¿tú me entiendes? Rala otro, otro género dentro de la rama de rap, ¿tú me entiendes? Como el drill, el trap, atreverse a entrar, implantar un nuevo, un nuevo delivery, un nuevo flow, que te quede cabrón, junto con la letra, junto con tus punchlines, cosas, ¿tú me entiendes? Porque esto es una cabrona competencia, no, y es una competencia donde tienes muchas ventajas, que tienes que utilizar a tu favor, porque no es que estás, no es como cuando los freestylers se paran frente a uno en el parque, ponen la música, papi, ahí tú tienes que sacar, esos chamacos hay que recargar, ¿sabes lo que te digo? Los chamacos ahí, en el momento, papi, te destruyen, ¿entiendes? Es un duro, verdad. Pero estas tiras eras que nosotros hacemos, que nosotros estamos en la comodidad del estudio, de nuestra casa, del carro, ¿tú me entiendes? Ponemos la pista, y podemos componer tranquilo, destruir a alguien, ¿tú me entiendes? Ya que tú tienes toda esa comodidad, por respeto, debes tener el atrevimiento de atreverte a hacer cosas cabronas con tu delivery, con tu letra, con tu pista, con tu productor, ¿tú me entiendes? Traer ideas, ¿tú me entiendes? Tienes que hacer algo cabrón. Cuando hablas de precisamente eso, de otros delivery, de otros tipos de pistas, y buscar otro flow para tiraderas, ¿cuál es tu pensar de artista, por ejemplo, como Omairi, y las tiraderas que la hacen? Ese chamaquito es el diablo, papi. El diablo, perdón. Pero, el diablo es... Quiero decirle que ese chamaquito es durísimo, ¿entiendes? Yo admiro la capacidad que él tiene de rimar, de montar barras, de los deliveries que a veces se tira, que a veces uno cree que está tirando el delivery mal, y cojones, está tirándote un delivery nuevo en una pista nueva, ¿tú me entiendes? A eso me refería, correcto. Es un chamaquito que tiene esa habilidad, y hay muy pocos chavancos que tienen esa habilidad, por eso él resalta. Oye, Dura, oye, déjame aprovechar, da un brechito, no, no, déjame saludar, no voy a saludar, quiero saludar a Mundo Tailón, que está por ahí, la gente activa, quiero saludar a las de ellos, quiero saludar a los que estéis, el trap, por ahí está Balcatón, por ahí está Ninja, Ninjizu, J. Torrio, la gente está activa, gracias a toda la gente que sigue comentando en YouTube, que sigue comentando en Facebook, ¿verdad? Seguimos activos aquí con el Tartaro, pero continúa Chino. Mirando los comentarios, algunos de los comentarios dicen que le gustaría ver una guerra de Coscuyuela contra Polacos, pero a mí, en lo personal, a mí, me gustaría más bien que ustedes hagan un tema, quizás como una historia, así basado en lo que se hizo, por ejemplo, lo que Coscuyuela hizo con Héctor el Padre, o las historias que, por ejemplo, tú hacías con Lito, me parece a mí que sería más interesante y se le salaría mucho más para la cultura. Sería mejor que una tira, ¿verdad? Sí, 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 ¿cuál sería la posibilidad? Y yo, y yo siendo un rapero, yo creo que todos los que están viéndome, todos los que están comentando, Mundo Tailón, que yo sé que es pro tempo, bien cabrón, toda esa vaina, todos estos cabrones, papi, yo como rapero, que ya tiene papi más de 42 años, para serles sinceros, ¿tú me entiendes? Me encantaría más hacer eso que tú estás diciendo, Chinoví, ¿entiendes? Eso mismo, eso mismo, otro flow, ¿tú me entiendes? Porque, ya a esta edad, y con todo lo que yo he tenido guerra, ¿tú me entiendes? A veces se siente un poquito estúpido, tener que estar probando, semanito, con otra gente, ¿tú me entiendes? ¿Y estando tu resumen ahí? Una jodienda, mere cabrón, mere cabrones, yo rapeo, le meto en la madre a todo el flow, estilo que me den, ¿tú me entiendes? No me tengo que estar midiendo ya con ninguno de ustedes, está pendejo, ¿tú me entiendes? Eso está pendejo, de verdad, está pendejo, yo sé que al fanático le gusta, pero está pendejo, de verdad, yo soy mejor que tú, yo hago esto mejor que tú, cabrón, a ti te pasa esto, tú estás fracasado, todo otro, pam, 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 eso es lo que es la tiradera hoy en día, cabrones. Y antes, porque antes todos éramos como un poco más chamacos, ¿entiendes? Y estábamos en la calle, ¿entiendes? Y estábamos a fuego, y salíamos a anguiar, y somos, éramos de Puerto Rico y Puerto Rica, el que vive en Puerto Rico sabe que había que echarse un metal en la cintura, no porque uno fuera malo, sino para uno poder sobrevivir de cualquier cosa que pasara, ¿tú me entiendes? Obligación, obligación. Y con el metal en la cintura, y fumando, y con la música, y con el corillo, y con la gente, y con los títeres, y con la vida que uno tenía cuando uno era el chamaco, papi, pues, tiran, y la guerra, y probarse, uno era el más duro, estaba bien, cabrón. Pero ahora, papi, yo soy, soy padre, soy, dueño de, de, de negocio, ¿tú me entiendes? Yo no es la vida, ya tú, tú tengas de tu mente vos, ya tú estás otra cosa, cabrón. Y es como que, uno se siente como que diablo, estos cabrones, bro, este cabrón, a veces digo, este cabrón no madura, puñeta. Madura, puñeta. Ahora mismo, Gastan está por ahí, y Gastan se encojonó, conmigo, cuando yo zumbé, feliz cumpleaños, mamabicho, y, y yo sé que yo lo mencioné a él, y a, y a, y a Gueto, y de verdad, pues, yo no quería hacerle daño, ni a Gastan, ni a Gueto, tú me entiendes, esa barra no fue ni con, para hacerle daño a esa gente, tú me entiendes, pero, eh, ellos se fueron, para el bando de, de, del chamaco, y, y en las guerras, pues, hay que aprovechar, tú me entiendes, hay que aprovechar debilidades, hay que aprovechar controversias, y, y, y zumbarlas, y, yo espero que el chamaco entienda que no es una personal, porque, se le aprecia a ellos, él y yo, tú me entiendes, habíamos hablado, éramos panas, y nos saludamos, y todo, y, y, y es triste que, que ya nosotros gente, siendo gente ya grande, mayor, pues, nos llevemos al pecho cosas de la música, y, y de esto, hay que verlo más como un deporte, como, como, cuando, eh, los equipos se, se enfrentan, que se pueden dar faos, se pueden dar codazos ahí abajo, cuando, cuando, cuando dices de equipo, eh, ya que trajiste la palabra de equipo, pienso yo como en básquetbol, un quinteto, si tú pudieras escoger el quinteto, incluyéndote a ti, ¿qué otros cuatro MCs, tú escogerías de los que tú puedes escoger, tú dices, estos son los, el all-star de polaco, yo cojo estos cinco MCs, y nos vamos contra quien sea, no, no para desrear, sino si tú dijeras, pulano, 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 incluyéndote a ti, tú y cuatro, sacándome a mis cinco MCs, sacándome a mis cinco MCs, contigo, incluyéndote a ti, quedarían cuatro, ¿verdad? Polaco y cuatro más, ¿quién sería tu all-star de MCs? Yo pongo al lado mío a Gortio, pongo a Gortio, pongo a Ceja, pongo a Tego, me falta uno, Polaco, Gortio, Ceja, Tego, falta uno, falta uno, sí, te falta uno, empieza bien, pongo a Lito, aquí están los cinco, óyeme, en verdad ya llegó el momento, esos cinco, estaría difícil, sí, no, no, en verdad que sí, óyeme, ya cuando mencionas Lito, pues, te tengo que preguntar, ¿cómo está la relación con Lito? ¿Qué está pasando? Si le damos para atrás la entrevista, yo me recuerdo cuando empezamos a hablar, yo te dije, coño, sabíamos que el problema con Bolli, hasta con Maestro, que también es paz del cáncer mi bro, con Bolli o con Tego, era más directo con Lito, no era con Polaco, pero Polaco por su lealtad, se quedó como un varón ahí, y se tiró todo este problema, y eso deja entender mucho de ti, pero cuando explota este bochinche ahora nuevamente con Tempo, vimos un Lito allá, no sé qué tipo de comunicación haya, no sé qué, bueno, no hay amistad, pero no sé, ¿cuál es tu pensar de todo esto, y cuál es tu, ahora mismo tu relación con Lito? Pues yo me encojoné, yo vi eso, y como que, ah, pero como que, cuál es la necesidad, ¿tú me entiendes? y me encojoné, y en verdad pues, me he vuelto como que a hablar más con el hombre, ¿tú me entiendes? Lo quiero mucho, y lo respeto un montón a él, a la familia de él, a los hermanos, papi, todo, todo, ¿tú me entiendes? Porque es que no es que, pegamos socios así, trili, ¿tú me entiendes? Éramos socios de verdad, ¿sabes lo que te digo? Claro, hermanos, hermanos, hermanos de años, muchas, muchas cosas pasan juntos, yo vi eso, y como que, como que, ah, como que, no sé, me desanimé un poco con, con, con la cuestión de él, y pues, he decidido como que, como que alejarme, estar un poquito más de mi lado, más tranquilo, y, y preocuparme más por mí, que, que por cosas que pasan en la farándula, y eso, este mundo de la farándula es así, ¿entiendes? Aquí, los que seamos más leales, los más reales, los más, los, los, los que mejor esbregamos, siempre, siempre nos van a, nos van a tirar así, con esas, con esas cosas así, nos van a hacer esas cosas. Claro, y está camarón, Pola, porque yo, yo trayéndola a reducir, coño, yo sé que, cabrón, a lo mejor tú no quisiste guerrilar con un voltio. No, no, tu hermano. No, papi, jamás, cabrón. Y te viste en la posición hasta, cabrón, de guerrilar, cabrón, el mismo maestro que decía, déjala que a él, igualita. Tú sabes que el maestro era mi hermano, y había un roce con, había un roce con, con Lito, pero con polaco, no. Y hablaba cabrón de tipo. Él lo dice en la misma canción, él dice, los mi hermanos, con 20 pesos aparte. No, y el mismo maestro, maestro, si no me equivoco, tú tiraste para el tema de apuntes y disparas. Sí, sí. Óyeme, un respeto demasiado contigo. Sí, maestro y yo teníamos una buena amistad desde Carolina, Torres de Sabana, porque yo soy de Carolina, yo soy, yo me crié en Villafontana, y Villafontana estaba entre medio del lago de Blasina, de Torres de Sabana, de Sabana abajo. Los Ángeles, Los Ángeles, todo eso. Estudiábamos en la misma escuela, tú me entiendes, cabrón, que estábamos criados todos iguales, y maestro era un cabrón, era loquito de ahí también, ¿entiendes? Y nos conocíamos de eso, que había cosas que en verdad, pues, pues, yo no podía controlar. A veces yo pienso, ¿qué hubiera sido de mi vida si en vez de yo haber estado filmado con DJ Eri o con Pina Red, yo hubiera sido del combo de Guataúba y después hubiera pasado a Guayla. A Guaylai. Sí. ¿Cómo hubiera sido de mi vida? No sé, a lo mejor en un mundo externo como en los Marlins, pero no sé, no sé de verdad. Hubiera tenido un combo cabrón también, ¿sabes? La máquina. Como que era tuviste éxito, pero hubiera tenido otro tipo de éxito, ¿sabes? Con esas compañías. Óyeme, Pola, no te han hecho oferta, yo siempre he dicho que me gustaría ver un disco de Pola Agulito por historias, lo más duro en historias, lo más duro, lo más detallista, cada detalle, cada cosa. O sea, yo diría que aparte de la tiraera, eso es su otro fuerte que ustedes tienen. Mira, él y yo empezamos a hacer ese disco, de verdad, empezamos a hacer ese disco. Una de las canciones era una historia que tomaba el tránsito que era con Daddy Yankee. Hicimos por lo menos tres historias más y después no volvimos a meternos al estudio, seguimos haciendo paz y quedó ahí. pero teníamos esa misma idea que hay ya, ya de verdad, por ahí en algún disco duro, me imagino que nos tiene él, hay un par de canciones de nosotros guardando. Oye, sería duro, sería duro, saludito a Mueca que está activo también por ahí, mi caballo. Óyeme, que sería duro, Pola, en verdad, un disco a ustedes dos le traerían otra esencia al género. Ya no es Anuel, ya no es Yailín, ya no es Barbones, ya no es El Beso, ya no es Villano, ya no es nadie. Vamos a traerle a sí mismo, coño, las historias de Polacuilito. Eso sería cabrón. Eso es para pelo. De hecho, a Maquito y yo, Pablo, diablo, entonces también había un mensaje detrás de todo esto. Claro. Sí, eso sería cabrón. No sé si sea posible ya, pero sería cabrón, Blaise. pero todo es posible, tal, pero todo es posible. Hablando, la gente se entiende. Y mientras tengamos vida, todo es posible, papi. Así mismo es. Pero por ahora, pues estamos bien. Estamos trabajando con GLAT, hay muchos proyectos. Por ahora estoy bien tranquilo, estoy bien agradecido, estoy bien, bien, te digo, bien complacido con todo lo que está pasando, ¿entiendes? Gracias a Dios, pues Dios me está tratando bien y tengo un montón de música por ahí que estoy trabajando con calma, tranquilo, callado, con la gente de GLAT. No estoy haciendo mucho ruido, yo entiendo que ya hoy en día, pues uno trabaja para un fanbase, ¿entiendes? Uno entiende que es el momento de estos muchachos nuevos, de esta nueva generación. Por eso es que yo soy pro nueva generación. Yo no puedo estar en, ser un vieja escuela y pensar, ah, mis tiempos estaban más cabrones, ah, nosotros no nos poníamos más cabrón, ah, nosotros no nos poníamos con esas cosas, ¿entiendes? No sé, eso es una estupidez, es que tú tienes, aunque uno sea viejo. Sí, 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 así, un viejo de esos recullón que todo le molesta. Como los abuelos de uno, cuando uno estaba chamaquito. Este juzgar, uno tiene como que aprender como que, ah, mira cómo es la vuelta de estos chamacos ahora, tú me entiendes, y respetárselas, porque cuando nosotros empezamos la vuelta de nosotros, éramos igual de extraños para los viejos de nosotros. Nosotros éramos igual de extraños para ellos con los pantalones con la mitad de nalga, súper ancho, con las gorras. La mitad de revés. ¿Entiendes? Éramos súper extraños para ellos también, así que hay que, hay que, hay que, hay que, hay que saber. Hola, mencionaste, mencionaste que quizás en uno de esos discos duros pueden haber canciones, mencionaste a, a Rest in Peace maestro. Quiero, por ejemplo, uno de los temas que yo sé que existió, o no sé si existe, si queda, fue un tema que hiciste con mexicanos, el cual se perdió en uno de esos discos duros que al final, eh, de la canción, tú le decías, yo te iré más duro, y él te decía, no, yo te iré más duro que tú, tú te iré, estás loco, yo dije, ¿qué sucedió? ¿Cómo fue esa experiencia de grabar con mexicanos y qué pasó con esa canción? Yo y mexicanos nos metimos al estudio, para hacer esa canción, y esa canción que tú estás cantando, esa versión, nosotros hicimos dos versiones de una misma canción, ¿verdad? Ese, eso que tú estás diciendo fue la primera versión que nosotros hicimos, que eso fue como que nos metimos y no, estábamos fríos, no teníamos como que ese, no habíamos engranado él y yo todavía bien, ¿entiendes? Y tiramos a él por su lado, yo por mi lado, y sale esa versión. Después que nos dimos un par de tragos de bosca con parcha, nos pedimos como un litro de bosca con parcha, nos fumamos como 40 bolones allí, cabrón, y salió la real melaza y en Go Flow estaba con nosotros ese día, la gente, estábamos en un barrio, un estudio de un barrio que el barrio era Candela, 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 y estábamos grabando nosotros eso ahí, hicimos esa primera versión y quedó como que fría, después que nos dimos todos los tragos, que fumamos, que vacilamos, que nos reímos, que va, 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 nos metimos en el estudio y la volvimos a hacer. Un mexicano tiene un coro que, papi, todo el mundo se, papi, yo me acuerdo que cuando él tiró ese coro, hasta yo, todo el mundo en el estudio se quedó como que, cabrón, ¿sabes de dónde sacaste eso? Porque él tenía un coro ya como que montado, pero ese coro él lo perfeccionó y lo zumbó, cabrón, como nunca en su vida, cabrón, y ahí yo le dije, no, cabrón, vamos a parar, lo estamos haciendo mal, cabrón, tenemos que hacer esto, cabrón, tú tienes que hacer un verso, y lo empecé a explicar, y lo empecé a montar, ahí cuando yo escuché el coro de la segunda versión que hicimos. Un tema más estructurado. Yo dije, es que lo tenemos que hacer así, me dije, me dije, cabrón, y lo empezamos a montar, ese día salimos como a las 6 o 7 de la mañana del estudio, desde las 9 de la mañana, desde las 9 de la noche que estábamos metidos en el estudio, salimos como a las 9, papi, terminamos un tema súper cabrón, nos fuimos, y yo creo que a los 2 días, a los 3 días, papi, se mete el ice para adentro, para el estudio, se mete el ice, ¿qué pasa? que cuando se mete el ice, ellos estaban, toda esa área donde estaba el estudio, toda esa área, pues, era un algaritismo allí, ¿tú me entiendes? Normal, normal, normal. Todo allí, ¿entiendes? El estudio estaba allí mismo, y cuando se metieron, se llevaron la computadora, disco duro, se llevaron, ¿entiendes? Este tema, tú no lo tienes, este tema no salió entonces. No, cuando hicimos la primera versión, nosotros, le dijimos, mera, ¿qué mamela? A Creepy. Ya lo Creepy, me recuerdo, claro. Mamela, y nosotros, nos fuimos, Ñego, el mexicano, yo, nos metimos en el carro de Ñego, a escucharla, ¿tú me entiendes? Y nosotros vacilando, diálogo, cabrón, que estoy lo otro, no, que si no me gustó esto, esto es lo que loco, hablando con Ñego y fumando, que estilo otro, bebiendo, con papá. Fuimos, hicimos la segunda versión, que fue la que nos gustó, la que nos quedó cabrona, ¿entiendes? Ah, esta es la que es, pero esa no la sacamos, esa no la quemamos, porque salimos a las 6 o 7, estábamos locos por irnos a dormir, estábamos explotados ya, no podíamos más, no pedimos copia de eso, nos fuimos, y íbamos a volver al estudio en dos días, para seguir metiéndole mano, y seguir terminando, la verdad. Cuando fuimos a volver, esa gente se metieron, papi, y se llevaron toca, y tú no la tienes, y si yo te dijera que esa canción, está por ahí ahora mismo, bola. No, no, la que está en la primera versión, la que está en la primera versión, la segunda no puede estar, ¿tú crees? No, si recuperaron el disco duro, y no me dijeron nada, pues a lo mejor, ¿viste? Por ahí, por ahí yo tengo un pana, que me dice que puede ser que la tenga, ¿viste? Y esto es grasa, papi, esto es grasa. Está bueno, que se comunique conmigo, para hacerlo, para hacerlo, está por ahí, está por ahí, ¿viste? Oye, me pongo la, aparte, aparte de, aparte de ese tema, que, que muchas personas, ni siquiera saben que existía, ¿qué otro tema, tú entiendes, que se ha perdido, a través del tiempo, like, wow, yo grabé con X persona, que la gente no sabe, o un featuring, que quedó de pasar, como lo que, cuando hiciste el podcast, con Alcángel, te dijeron, tú haces un tema conmigo, haces un tema, temas que, que no han salido, o temas que se perdieron, a través del tiempo. Hay temas, hay temas que, que no han salido, el último tema, que no ha salido, que tengo por ahí, que está bien duro, es un tema mío, con Darell, yo y Darell, son bandos, inclusive, esa canción, esa canción, y, hay por ahí, yo creo que la tiene, la tienen unos abusadores, que hacen pistas, de allá, de Real G, de allá abajo, ellos, sin, 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 y, hay una canción, bien dura, que no ha salido, que es mi delito, con Daddy Yankee, se llama Tranque, y, por ahí, me la están, me estaban preguntando, por ella, me están preguntando, por ella, en todos los chats, ahora mismo, que estamos activos, pero no va a salir, no sé, tengo otra canción, que era una historia, era una historia, yo y Voltio, y, estaba, esa canción, me y de Voltio, también, la tenía, Mario Dreambeats, él es el que tenía, oh Mario, tenía así, tenía esa, tenía esa canción, y, 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 hay un par de canciones, que están perdidas, por ahí, que están en tiro duro, que yo creo, que la gente la guarda, esperando a que yo me muera, viste, sí, 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 oye, me bola, este, diablo, no digas eso, mano, que hemos perdido, tantos brothers, pero todos, vamos para allá, esto es lo único seguro, que hay en la vida, bola, si esto pasara, que Dios te me cuide, y te me bendiga, cómo te gustaría, que fuera marcado tu legado, diablo manito, mira, yo, en la música que yo hago, en las canciones, que yo he tratado de hacer, pues, yo he tratado de, de diferenciarme de todo el mundo, haciendo un delivery diferente, en cada canción, entiendes, enseñando que, tú puedes, hacer tu delivery, dependiendo de lo que la pista, te haga sentir, entiendes, no tienes que, que si, hiciste una canción, que pegó, con un delivery, no te recuestes, en todas las canciones, del historial de tu carrera, con ese mismo delivery, con otra letra, tú me entiendes, no, no, no hagas eso, trata de, 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 de flotar en la pista, trata de sentirla, trata de, para que lo que te, te salga de aquí, te salga más genuino, tú me entiendes, y, y eso es lo que, que me gustaría, que saltaran, que, que, que yo tuve, esa, esa habilidad, hacer eso, lo mismo en reggaetón, lo mismo en rap, y, y, drill, trap, todas las cosas que, que me, que me pusieran, tú me entiendes, es algo que, que está aquí del corazón, no es algo ni que, es algo que voy a, que aprendí, porque me gustó, de, de, de cuando yo era chamaco, me concentré en eso, y, y me di cuenta que, que tenía el talento para poder rimarlas, y podía rapear de la manera que, hacerlo, ¿entiendes? La voz de polaco, que por qué la voz de polaco es así, es tan extraña, cabrones, yo ni sé, ¿te entiendes? No, por lo más sabía, ni sé, ¿te entiendes? Para el tiempo mío, eh, yo me acuerdo que, había que cantar, ¿te acuerdas, indio? Que había que, como que, con voz de jamajquino, allá como que, y él tenía una canción, que yo creo que salía, de nois, que decía, ay, que calor, ay, que calor, que calor, que calor, que calor, que calor, yo estaba tratando, a esos tiempos, como que esas voces, ¿tú me entiendes? me acuerdo, de la vez, hasta que me cansé de eso, cabrón, me cansé de eso, y dije, yo voy a cantar con la voz mía, y la voz mía, cuando, me encojonaba, pues se oía así, ronca, ¿entiendes? Pero después me di cuenta, que, hay que tener, varias cosas, que, para, para tu, para tu tener, ese éxito que tú quieres, rapeando, ¿tú me entiendes? Tienes que tener, tienes que desarrollar una voz, un color de voz, tienes que, desarrollar, tu capacidad, de, de asimilar, cualquier estilo de música, en el género, que tú te, que tú te quieres, empapar, ¿tú me entiendes? Si tú te quieres, empapar el género urbano, pues tú tienes que tener, la habilidad, de, 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 de meterte, y flotar en los ritmos, que son, que están matando, en ese género, ¿entiendes? Y, y varias cosas más, está difícil la vuelta, para los chamaquitos de ahora, por eso es que hay que respetarlos tanto, porque en verdad, tú, los nienes de ahora, tú los ves, y esos chamaquitos, tras que te flautean, y te traen estilos nuevos, son los que se hacen las pistas, son los que se mezclan, son los que se materializan, son los que se graban, ellos mismos, ¿no? Esos chamaquitos están duros, papi, y, pues las que están en contra de la nueva, se van en un viaje, este es crachado. Oye, Paula, yo por lo menos, te quiero decir en vida, papi, que mi respeto, gracias por ser quien tú eres, gracias por tu humildad, gracias por ser un fajón, por pasar por tanto sacrificio, por seguir aquí, yo te lo digo ahora, porque en verdad, están pasando muchas cosas, y en verdad, que Dios nos cuida, cada uno de nosotros. Paula, ¿alguna anécdota con Lele? La gente me está preguntando mucho por Lele, sabemos que tenías alguna comunicación, estamos en la misma compañía, habla un poquito de Lele aquí. Bueno, Lele, yo me acuerdo, esta anécdota de Lele está cabrona, ¿viste? Mira, cuando estábamos en Golstar, que teníamos que producir y hacíamos canciones, nos metíamos todo el corillo, tú no entiendes, todo el mundo da videa, tú no entiendes, y a mí, eso de estar detrás del lápiz, a mí me gusta, me encanta, es tu pasión, es tu pasión, te lo disfrutas. Yo digo que alguien está montando una barra, y digo, ponle aquí ahora esto, ponle ahora esto, esto, y cabrón, ¿entiendes? Un poco me gusta eso, ¿qué pasa? Que Lele también estaba metido en eso, y Lele era el más que le escribía las canciones a esto, ¿tú entiendes? ¿Qué pasa? Que Lele escribía las canciones en la libreta, sin coro, sin pausa, todas las escribía así, derecha, todita, todita, línea tras línea, línea tras línea, él no sabía lo que era un cobre, no sabía lo que era, boom, pam, él me decía, hola, yo creo que tú cantes esto mío, yo miraba la libreta y decía, no cabrón, dale, tranquilo, tengo algo acá que yo voy a hacer, ya que estoy lo otro, y Lele se mordía, cabrón, Lele se empojonaba, cabrón, Lele se empojonaba, papi, se iba del estudio, se iba a reestrayar cosas para afuera, cabrón, cabrón, el mostreado, el mostreado ahí, porque tú no dejaste que te ayudara, el mostreado, el mostreado, porque yo le dije, no cabrón, tranquilo, y venía Héctor y me decía, mira, hola, cabrón, ese chamanguito le mete, cabrón, ese chamanguito tiene un lápiz, cabrón, tienes que dejarte ayudar, cabrón, que él le dijo, cabrón, pero está bien, pero es que yo no entiendo, cabrón, lo que dice la libreta, o sea, no voy a hacer ni más, sí, porque estaba por el ritmo y todo, era la libia, no era coro, chateo, versus, era todo loco, yo no sabía lo que yo iba a hacer cuando me daba la libreta, ¿entiendes? Entonces, yo le dije, tráymelo, tráymelo para acá, vamos a hablar, voy a hablar con él, y me sentí, le dije, dime en qué canción es la que tú dices que, y me la enseñó, yo le dije, cántala, cántala, porque es que tengo que oírte, para yo saber qué era, y la canción era, ya no tiene obstáculo, más, ya se robó el espectáculo, y yo no, él no la cantaba así, era, ya no tiene obstáculo, ya no tiene obstáculo, ya no tiene obstáculo, algo así, para romper, para romper el culo, algo así, y me la cantó, y yo le dije, cabrón, y eso es perreo, sí, entonces, hay que hacerla, ya no tiene obstáculo, vaya, le roba el espectáculo, y esto no es nada chulo, entonces, empezamos a dar el flow, y ahí fue como que, empecé a hacer como que una amistad con Lele, bien cabrona, y salió la primera canción, y yo, diablo, cabrón, me gustó, fue la primera vez que me dejé llevar por alguien, entienden, yo nunca en mi vida había hecho eso, entienden, fue la primera vez que me dejé llevar por alguien, y salió la canción, y me gustó, a lo último en esa canción, yo le sumé par de barras al cángel, pero eso no, eso fue idea mía, entienden, eso fue idea mía, y eso fue yo, copiándome de lo que me hacía Tego, que Tego hacía una canción, como el último, como cuatro barras, pues yo cogí, aprendí eso de ellos, y cogí, y lo hice con el cángel, después, más adelante, en romper el culo, así era como trabajaba, a la lluvia de obra, oye, y ya que mencionas a Arca, ¿no se puede esperar un tema con Arca ahora? Sí, seguro que sí, papi, mira, gracias a Dios, ese chamaquito, es otro chamaquito, que cuando yo tuve que guerra con él, yo dije como que, si, nada, madre, puñeta, ¿por qué? ¿tú me entiendes? porque no tenía ni, ningún, sentimiento contra ese nene, ni nada, y mira todo lo que pasó, y después con el tiempo, yo decía, diablo, brother, de verdad que, que estúpido, eso me aborreció a mí, de las tiraderas, ¿viste? ¿sabes qué recuerdo el canto? Todo lo que pasó, eso me aborreció a mí, yo como que, ah, eso de las tiraderas, eso de, una pérdida de tiempo, eso de un atraso, ¿tú me entiendes? Y empecé a pensar así, de ellas, ¿entiendes? Por todo el problema que había pasado, y, con el tiempo, eh, supe que, que fueron ignorancias, ¿entiendes? Que fueron unas boberías cabronas, y, y ese chamaco y yo, pues, arreglamos bien, arreglamos, nos sentamos, hablamos, ¿verdad? Porque, ¿qué es que no, Alcangel y yo, nunca más habíamos hecho, algo, entre nosotros, que fuera lo suficiente grande, como para nosotros, querer odiarnos toda la vida, ¿entiendes? Como que por terceras personas, otra, otra gente, una bobería cabrona, y pudimos arreglar, y gracias a Dios, pues, eh, donde quiera que lo veo, me siento como que, es un amigo más, ¿entiendes? él llega y es un panamá, un amigo más, una persona que me alegra verlo bien, ¿entiendes? Me alegra verlo en su flow, en su piquete, tú me dices, antes, yo lo veo en su piquete, yo esté mamabicho, ¿entiendes? que es chiquito, es chiquito, así, y es tan grande, de corazón, y de boca, ahora, él puede llegar, y yo, y me gusta verlo, cabrón, ¿entiendes? Lo veo, y me gusta verlo, el cabrón, ¿entiendes? Además, es un tipo más sabio ahora, un tipo que tiene una sabiduría cabrona ahora, que me encanta cuando habla, cuando se expresa, es un tipo que, es así, es agradable tenerlo al lado y todo, ¿entiendes? Y, la canción se, se dan, hay ya, hay un par de cosas ahí, hay algo hecho ahí, y faltan otras cosas por hacer, pero que tú sabes que, yo soy calladito, a mí no me gusta estar hablando de, claro, pero, a mí me gusta estar tranquilito, y de momento de, voy a soltar esto, y lo suelto, y ya me gusta. Óyeme, bueno, sobre todas las cosas, este, cuando mencionamos a Arca, Arca siempre te la dio, Arca fue fanático tuyo, y, y tú hablas con nosotros, ese respeto que también tú le tienes a él, que yo sé que cuando tengas la oportunidad, de hacer algo ahora nuevo, bien, HP, papi, la gente, la gente lo va a aceptar, ¿me entiendes? Porque van a quiquear los dos flow. Sí, yo pienso que, es cuestión de, de que se dé, de que se dé, porque, eh, una cosa planificada, o, o presionada, no sale bien, ¿entiendes? Y estas canciones, y que, que de, al, yo siempre he pensado, en querer hacer una canción con Arca, una canción con Tego, una canción con Voltio, ¿entiendes? sería bueno tener hasta una canción con Tego, tú me entiendes, que son, 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 chamacos que han guerreado conmigo, tú me entiendes, y que han dado una buena guerra, han dado una buena batalla. Eso sería, eso sería una buena idea, tú serías el primero en hacer un EP, con todos los que guerreaste. Eso está bien. chamacos que tienen mi respeto, y, y, y son buenos, ¿entiendes? Cabrón, la idea. Oye, me dice, saldría duro, pero cuando yo vi la primera foto, en el estudio, de Polaco y Tempo, wow, en verdad fue algo marcado para la historia. En verdad, yo diría que de todo el disco de Tempo, yo creo que este fue el tema que más la gente quería ver. Yo, yo no sé lo que le pasa a ese chamaco, en verdad, a ese chamaco no, porque es un tipo viejo y ya también, ¿entiendes? No sé, ese tipo conmigo, ¿entiendes? En verdad, tiene como una fijación y una jodienda. Pues voy a ver, claro, de corazón, a los que están viéndome y todo, y fanáticos y todo, esto no es peliculeo, esto no es movie, esto no es, esto no es nada de eso, cabrón, esto, yo solo estoy hablando de corazón. Yo no sé qué le pasa a ese tipo, papi, no, de corazón, yo no sé qué tiene, cabrón, yo no sé si fue que me vio un boxer, o a veces a mí se me sale el juego, por al lado, ¿entiendes? Pero yo no sé qué le pasa a ese tipo, yo no quiero ver eso, yo no quiero ver eso, yo no quiero ver eso, yo no quiero saber qué es lo que hay que hacer conmigo, cabrón, cabrón, ese hombre tiene un odio, y una pendejada, y una cuestión, cabrón. ¿Esto es en serio? ¿Esto es en serio? ¿Esto es? Sí, cabrón, es en serio, cabrón, esto es en serio, que, eh, cabrón, si nos vemos así después de mí, yo no quiero la puño, cabrón, de verdad, cabrón. A ese nivel de que papi, si tú lo ves, ya tú sabes que él va a venir, tienen que tirar la láctea, ¿viste? Él lo sabe, tiene que estar viendo, si él lo está viendo, ese tiene que estar como, este mamabicho polaco, qué huele bicho de este cabrón, tío. Pero, cabrón, ¿qué te pasa? Vamos a dar un par de puños ya, cabrón, ¿qué carajero le pasa? A ese nivel, ¿tú te imaginas? Así mismo como hicieron la cartelera esta, de, de San Francisco. Por ejemplo, los duros con los duros, monta una cartelera así, de, de, de celebrity boxing, de tempo contra polaco. Ya, yo creo que ahí se acaban ya los rounds de tiradera, y cada cuatro meses, o cada un año, o cuando polaco quiera hacer el Coca-Cola, o tempo, pues aparece la bola. No, esa estrategia no es good, no es good, esa estrategia no es good. Un round rapping, y un round scrapping, uno y uno. Es un round y otro acudio. Cabrón, tira de concierto, tempo versus polaco, cabrón, ponemos un ring, ponemos algo, para que se vea cabrón, tú me entiendes, y, y se les ha cachado, cabrón, pero el Kimberly lo digo tuyo, está bien pendejo, cabrón, verdad cabrón, te voy a tener que dar un par de puños, para hacerte entrar en razón, verdad cabrón. Ojalá y que no, ven ahí, le doy a la violencia, va a esperar, a ver si esto se puede arreglar, que tempo pueda llamar, y hablar, y decirme, tú no sabes que, que va a olvidarnos eso, vamos a hacer un palo, bien cabrón, un tema, tempo, listo, este polaco, en verdad, de como en sí, papi, algo, algo cabrón, traerla como es. Como están las cosas, hay que hacer un montón de temas, hay que hacer un tema para él, para la autoridad de él, un tema para la autoridad de otro, un tema para la autoridad de él, hay que hacer mucho revuelo, yo creo que es mejor dando par de puños, y que siga por su lado. Y ya, y si se acaba esto, oíste, exclusivo, oíste, tempo, mala mía, maldito, polaco, viste papi, está en el quico de las noches, esto nada más pasa aquí, no se copien, oíste, polaco, tema favorito, de masacres de en sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Masacres de en sí? ¿Qué se llamaba la canción de que tirábamos? Que tú le zumbaste a Vigo, a Vigo. Así es que se llamaba, sí. Eres positivo, y nosotros negativos, que antes estaba muerto, y ahora regresa a Vigo, en un viaje a otro día, porque lo único que es positivo en sí. Lo único que es positivo en sí, es una prueba de droga, respételo, del grado. Ustedes no sirven. Ustedes no sirven. Ustedes no sirven. Si hay unas barras, si hay unas barras, de las cuales yo me arrepiento en mi vida, fueron esas veces. Venga, por favor. Las barras de las que yo me arrepiento en mi vida, yo estaba bien volado, bien, de hecho estaba peor que el cángel. ¿Sabes? Para ese tiempo, papi inflado, inflado, que se joda, la vida falta de respeto, yo lo voy a faltar. Sí, yo estaba a probar cángel en ese momento, por eso fue que cuando el cángel me tiró, yo dije, como que, ya lo estoy, cabrón, es como cuando yo le tiraba. Esto yo lo viví, esto yo lo viví. Un de Yahoo. Pero por ahí dicen, ¿Quién es mejor que yo? 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 ¿Quién se mueran en masacre del sí? ¿Quién es mejor que yo? Papi, oye, un panamero. La historia, papi. Era, pero no, pero estamos bien, estamos bien. Ahora, olvídense de esas tiraderas, la tiradera de ahora es, presidente, y con Cuyuela, vamos a ver lo que pasa ahí, muchachos, estamos pendientes de todo el mundo, vamos a ver lo que pasa en el mundo real. Era, ya, 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 tranquilo, Pola, en verdad, eres un artista full, full tiradera, full bully, full de todo, pero cuando viene un disco de masacre en sí, cerramos el capítulo, viene un disco de mundo frío. Óyeme, lo que nadie se esperaba, temas positivos, historia, esto que en verdad, es como ponen en los comentarios, la versatilidad de Polaco, y la versatilidad de Polaco, los dos juntos, en verdad, lo que traían era algo nuevo a la mesa. Sí, eso fue, las historias yo las hago por, por, por lo que aprendí, escuchando a Vicocí, ¿entiendes? Guau. Y cuando nos tocó a nosotros hacer disco, nadie hacía historia, ya, ya había dejado de hacer historias, ¿entiendes? Y yo tenía muchas ideas, de historias, de cosas que estaban pasando en el barrio, y cosas que pasaban en el disco, que pasaban, ¿sabes? Tenía un montón de historias, de cosas que indios saben, que por donde nosotros vivíamos, pasaban unas cosas, semanalmente, cabrón, pasaban unas historias, cabrón, que salen a cualquiera, ¿entiendes? que, tú no tienes idea de la cantidad de historias que yo tengo, tú me entiendes, para contar, están cabronas, de verdad, la cosa es que hay que ser fino, y tú no puedes, tú no puedes, como que hay cosas que uno no puede tirarla, por los hombres que son, el barrio que es, tú no entiendes, tú no puedes contar eso así, o sea, tú tienes que como que disfrazarlo bien, ¿entiendes? Claro, claro, no vas a hacer un chota cómico, ¿tú me entiendes? Y, y esa es la vaina, pero hay muchas historias, hay muchas historias, la historia que hicimos, Lito, Daddy Yankee, y este servidor, es una historia real, ¿entiendes? Y, y está cabrona, porque es de la calle, es de la, de la bregaera, con, con, con kilos, con, con, con los títeres, las trampas, la realidad, la realidad, las pichaderas, todas esas cosas, estaban en esa canción, ¿entiendes? Y teníamos más canciones así, para hacer el disco de nosotros, es una lástima, que de verdad, pues, la avaricia, y, y otras cosas más, pues, rompan proyectos, que iban a ser históricos, o proyectos que iban a ser grandes, oye. No, pero todo es posible, Bola, si todo es posible, y si eso está por ahí, tú sabes que, Bola, del, del, del EP, de los, de los, de los, de los que guerriaste, mencionamos a Eddie D, ¿saldría polaco, en el, en el, en el diario de Eddie D, ¿qué pasó? En el diario de Eddie D, el diario de Eddie D, o sea, Eddie D, es otro personaje, que de verdad, yo también tenía, como que, siempre tuve las ganas, de preguntarle, ¿qué te pasa, cabrón? ¿Entiendes? ¿Cuál es el problema? ¿Qué te hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Entiendes? ¿Cuál es el problema con nosotros? Eso no, a Eddie D, yo tenía ganas de decirle eso, siempre, ¿tú me entiendes? Porque es que yo no entendía, cuál era el problema que Eddie D tenía con nosotros, ¿entiendes? Yo no entendía eso, de verdad, no, 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 no podía, como que entrar en razón, y, una vez me lo encontré en un aeropuerto, y, cuando me lo encontré, me le acerqué, y le dije, le dije, bueno caballo, ¿cómo estamos, brother? Hacía tiempo que quería hablar contigo, le digo, le dije así, él me miró, miró para el piso, me levantó, y se sentó, y se sentó, un poquito más allá, y yo me quedé como que, diablo este cabrón, este cabrón, este cabrón, este cabrón, este cabrón, verdad cabrón, no de inicio de pelea, no de inicio de pichadera, te miramos, no de inicio de pichadera, no de inicio de pichadera, no de inicio de pichadera, por ahí me están pidiendo también, que cuando un tema con Rochi, háblame alguna de estos en Santo Domingo, sabemos que tú eres como de allá, también de allá, con Rochi, yo intenté, en comunicarme con Rochi, un poquito atrás, pero, estaba ocupado, el mismo día, que estaba haciendo el video, y no volví a hablar más con él, yo espero, no sé, de alguna manera, poder, comunicarme, porque, tengo, tengo un par de ideas, desde un bow, bien, bien bueno, y ese chamaco, sería, sería duro. Oye, mi guía, en esto de en Santo Domingo allá, porque tú estás yendo para Santo Domingo, el 89, el 80, el 93, lo que pasa, es que las anécdotas de Santo Domingo, no se pueden decir, ok, ok, a mi espera, como dice el chino, a mi espera, como las veas, espera, por ahí tenemos a Ganta, Ganta está por ahí, vamos a ver, hombre, y con Rochi no, sí, la gente ahora dice con Rochi no, R de arriba, y Colombia, bola, tampoco, Colombia es una chimba, papi, Colombia es una dulzura, un paraíso, yo en verdad, pues estoy viviendo en Medellín, y esto aquí es, esto es una ricura, de verdad, la gente, las personas, la comida, el acento, el acento, el acento, el acento, cuando se molestan contigo, te dicen papacito, y uno, está bien, que por más que te pelean, por más que te pelean, tú no la coges en serio, como que, todo lo que tú digas, damos un beso, damos un beso, damos un besito, oye, bola, qué bueno tenerte aquí, bola, gracias por tu tiempo, de los dios, sabemos que Indy y yo, estábamos detrás desde hace tiempo, coño, decía, ¿cuándo será? ¿cuándo será? y después te íbamos por ahí, haciendo entrevistas, de coquí y eso, y Indy y acá, yo digo, cabrón, pero polaco, no va a venir para acá, para el quiqueo, y se nos dio, se dice que el tiempo de día, es perfecto papi, súper agradecido contigo, tú sabes que tú eres family, le quiero mucho, Blake cabrón, quiero mucho a Indy, papi, con sus hijos y al chino, cabrón, bendiciones papi, que tiene un pana, y yo estaba viendo, los otros lives, que salió Tito, que estaba Rebo, que había para leer, que estaba Nico, sí, 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 de verdad, y todos tienen su punto de vista, pero en verdad, Residente y Coscullola, son dos buenos exponentes, tienen para, tienen para tirarse, tienen para matarse, y vamos a ver qué pasa, yo opino que, que Coscullola, pues, sobresalió en este partido, por la cantidad de punchline, que, certeros que dio, el residente, el residente, pues, se preocupó, por dejarle saber, a la gente, que, que tiene un palabreo, que tiene un sopa de letra, inteligente, tú me entiendes, y, y, destructivo, también, eh, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si, 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 vamos a ver si sueltan hoy, a ver qué va a pasar en el round, pero antes de eso, nos quedan nueve, ocho minutos, Pola, Pola, este, nos están pidiendo que, que subamos a Gantan, lo podemos subir para que hablemos aquí, tranquilo, dicen que sería algo para la historia, bueno, conmigo no hay problema, manito, de verdad, dale, vamos a hacerlo, este, chino, me da un break para subirlo, si, si, por supuesto, por supuesto, dale, dale, bebo, te amo, no te vayas de ahí, que vamos para arriba ahora, que vamos a hablar si va a salir la tiradera o no, vamos a subir a Gantan aquí, esto, esto, esto es para la history, oye, oye, vas a sacar más temas como el de Adicte, el de Hacho, sí, papi, tengo un perreo, cabrón, Hacho, Hacho indio, cabrón, de perreo guardado bien cabrón, y producido con DJ Blas, oh, bro, papi, la bestia, lo que te digo, que no es que, tengo unos perreos ahí con Blas, Hacho, 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 la bestia, ese cabrón es un duro, DJ Blas, me recuerdo el tema con el video, oíste, yo me encierro con DJ Blas en el estudio, papi, y ese cabrón, yo hago así, y él dice, sí, eso mismo, dale, tíralo, y yo cabrón, todavía no tengo nada, no, no, eso mismo, y Blas, una cosa seria, cabrón, hijo de puta, papi, cabrón, se van a unos viajes, me mete cabrón, estamos aquí, corillo, taquen a Gastán, taquen a Gastán, a ver qué va a pasar, que estaba por ahí saludando, y estaba chévere, saludito a toda la gente, que nos sigue comentando, a ver, aquí, polaco, Hacho, esto está cabrón, espérate, a ver si ya está Gastán, taquen a Gastán, corillo, taquenlo, eso es lo que lo están pidiendo, pola, y en verdad, esta página, lo que manda el pueblo, aquí yo no mando un carajo, y cuál le tiras era, por ahí, cocinándose, pero todo el mundo se paró, cuando salió la de esta gente, como que todo el mundo dijo, yo fui un atrevido, que me atreví a zumbar, un teo, en el medio de esa guerra, viste, no sé, a tu switch, a mí me decían, no lo haga yo, que se joda, vamos a zumbar, rápido, voy a soltar, que se joda, vamos a zumbar, pola, dame tu top, tu top fight de RD, de artistas de RD, ¿de RD? sí, saludamos con la leyenda, pero, top fight, tú eres rapero, yo sé de por ley, que te van a gustar los NC, sí, Wilmer Robles, tenemos Wilmer Robles, tenemos Lapi, sí, no, Lapi siempre va a tener mito fight, siempre Lapi, siempre va a tener mito fight, lo quiero mucho, yo, ese cabrón, para mí es, como un hermano, viste, él y yo somos a fuego, tenemos una buena amistad, de esas amistades, que tú no tienes que estar, hablando, ni nada, cabrón, cuando nos vemos, siempre está ese mismo respeto, ese mismo trato, cabrón, ese, Lapi es otra cosa, ¿entiendes? y lo quiero mucho, siempre va a estar en mito fight, y representando el Red de ahora mismo, pues, yo creo que Rochi, Rochi, ahí están, ya ahí salieron los 26 segundos, Polato, gracias.